Buenas noches Silvina, Sofía y Ariel. A mí me gustó el trabajo de abanicos, me parece que me voy a meter en algo del dúo, me parece que hay que bajar un poco, varias veces me las he cruzado y Silvina tenés que subir un poquito la energía positiva, estás como depre y en esa depre me parece, es una sensación porque te conozco de otras temporadas. Igual sea algo que no estoy depre, la verdad a nivel personal. Bueno, triste, depre o... No, a nivel personal estoy pasando en los mejores momentos. Bueno, por eso, entonces dame la razón en que no estás en el mejor momento. Si no estás en el mejor momento no vas a poder hacer las mejores corios que tengas que hacer. Perdón Aníbal, no, está diciendo me parece lo contrario. Claro, estoy diciendo justamente lo contrario, estoy pasando uno de mis mejores momentos personales, nunca estuve tan bien a nivel personal, yo, si no lo reflejo acá, la verdad, no lo sé. Bueno, la semana pasada falleció tu abuela y estabas consternada, o sea que no debe ser un gran momento personal. A mí no me parece. Si te ha cuarto tu abuela. Pero me han pasado, bueno... Es que tiene que ver con eso. No me parece hablar a... Pero no tiene que... Yo no estoy hablando del fallecimiento de tu abuela, ¿eh? No, no, no me ha pasado. Bueno, si no querés escuchar... Ok, el puntaje... Cinco. Bueno, ¿se siente mal Silvina? No, pero sabés que quiero... Sabés que quiero aclarar, porque si no queda como cortado. Y si no queda, Sofía, en el medio del protagonismo ajeno. Ya el protagonismo tiene un sentido. Acá es un dúo. No es Silvina Escudero acompañada por... O sea que acá hay un dúo que, digamos, hay que bancar lo que se diga como jurado. Pero para la gole... Espera, espera, déjame terminar. Si yo estoy diciendo que me parece que la energía está baja, porque la he visto cruzada en los pasillos de Ideas del Sur, y está baja. Coincido en lo que están diciendo mis compañeros de jurado. Entonces lo que estoy diciendo es que me parece que hay que subir... Entonces pará, es un problema de coreografía. No es un problema de coreografía. Aparte de coreografía... ¿Me lo pueden decir nosotros? Sofía, perdón. Pará, no, 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 pará. Entonces vayan a lo directo. Es un problema de coreografía, tenemos que cambiar toda la coreografía y se terminó. Porque la energía la tenemos, la pusimos acá. Perdón, yo, la energía está puesta porque si no, no se hubiera pegado el golpe que se pegó. Claro, es lo que yo dije, decía. Porque se tiró con energía. Se fue de energía, por eso el golpe. Bueno, entonces es un problema de coreografía, listo. Para mañana en la sentencia cambiaremos toda la coreografía. Háganse cargo los tres, ¿por qué echarle la culpa al coreógrafo? No, pero no los entiendo. A vos no te decimos nada, decimos a ella, mi amor. Sofía, no sé por qué te haces cargo de algo que no se te está diciendo a vos. Porque somos un trío. Ok, como Silvina no quiere estar en la pista y quiere estar sentada, la voy a hablar de diagonal. El problema se lo estoy diciendo a Silvina. Pero si en la pista no se va... ¿Me dejás terminar de hablar? Estás irrespetuosa, ¿eh? Estás irrespetuosa. ¿Querés decir algo, Silvina? Tomá. No, no, porque ¿sabés qué pasa? Si no pueden escuchar el dúo, lo que estoy diciendo del dúo, además de la coreografía, es festiva y no tiene una... No te metas en mi vida privada. ¿Querés hablarlo? ¿Qué es mi vida privada? Yo no estoy metiendo en tu vida privada. Estás hablando de que estoy depresiva. Y me parece que no estás como la Silvina que yo conozco. ¿Querés escucharlo? No. Bueno, entonces listo. Cambiar la coreografía. No tengo que escuchar eso. Bueno, votación final del señor Marcelo Polino. Hasta acá tienen 18 puntos. Un poco de cariño cuando una persona está golpeada. Buenas noches, participantes. Por suerte esto es un jurado donde hay diversas opiniones y yo quiero dar mi devolución. Contrariamente, la veo espléndida, Silvina. Realmente el problema energético lo veo en tu compañera. Realmente te veo plantada, te veo que llevas adelante el dúo. Y me parece que el tema de Sofía, que no te acoplas bien a Silvina. Y ahí se ve la diferencia energética entre la pareja. Pero bueno, chicas, me gustó hasta ahí. Muy bueno que se repuso. No, perdón. Porque si no parezco el tarado del jurado. Te recuperaste rápido. Qué bueno que te recuperaste. Y te comes el protagonismo de la noche. Te recuperaste rápido y se liga tu compañera al quilombo. ¿Por qué pegarle siempre a Silvina? A ver, ¿por qué pegarle a Silvina? No me dice tanta una porque se recuperó. Nadie le pegó a Silvina. Hablen de uno, por favor. No te metas en cosas que no corresponden. Te acaba de matar con un golpe, chicos. Bueno, bueno, bueno. Cuando vos tenés tus problemas... Estás respetuoso, mi amor. Sos un padre. Estás respetuoso con la chica que te golpeó. Nos pegan a las dos. Claudio, no le pegan siempre a Silvina. No, qué suerte. De verdad, yo siento que últimamente se le pega a Silvina. Perdóname, pero te digo es eso. Es como que hay que pegarle a Silvina. No, disculpame. Están todo el tiempo diciendo a mí que no la sé o 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 la energía. No tengo la mejor. Y te digo porque realmente lo veo así. Se acaba de tirar con una energía terrible. Se golpeó porque eso es pasado de energía. No es que está floja de energía. Pero tiene mala colocada la energía. Pero por favor, traten de dar una... Son personas con hijos. Den una respuesta a alguien que está haciendo algo bien. ¿Qué es lo que tiene que ver los hijos? ¿Qué es lo que tiene que ver los hijos? Ay, pero vos mezclás la chilla con la limonada, nene. Sí, bueno, justamente... También es nada. Primero no podés hablar de padre. Así que callate la boca. No, no, a mí no me callás la boca vos, eh, galerita. Bueno. Ay, por favor. Vos sos un irrespetuoso. Un gran irrespetuoso. Aníbal, Flavio, un minuto, por favor. De decir, callate la boca y me dices irrespetuoso a mí. Vos sos un irrespetuoso. Perdón, un minuto, Aníbal. Aníbal y Flavio, un minuto. Nada. Un buen respeto, una devolución buena a una persona. El puntaje final es 22 puntos, chicas. Nada. ¿Cómo? Que a mí no me importa el puntaje final. Y lo único que voy a decir... Que me parece que vos, Aníbal, y vos, Moria, son dos irrespetuosos en dirigirse en mi vida. No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa atrevida. Te estamos diciendo una cosa. Se calla decorado, atrevido, maleducado. Si estoy hablando, no me interrumpas. Yo te estoy... A mí no me vas a decir irrespetuosa vos. Porque yo no te estoy ofendiendo. A mí vos no me decís irrespetuosa. Si estoy hablando, no me interrumpas. Tenés cuidado y respetame vos. Respetá a una persona mayor. No seas atrevida. Si estoy hablando, no me interrumpas. Me harta con esos humos esta. No, Moria. Yo te voy a decir una cosa. Venés a dar lecciones de moral acá, por favor. Haciéndote qué, el apóstol de qué. De la buena ética. Dejate de joder. Marcelo, cuando me dejen hablarte... No, no, habla, habla, decime. Un minuto, por favor, así puede expresarse. Yo la verdad que morí a vos. Te admiro un montón. Y siempre los... No me interesa que me admiren y que me digas. ¿Está bien? No me interesa. No me des ningún halago. No te lo creo. A mí no me importa lo que vos me creas o no. Yo quiero decir algo y si Marcelo, que es el conductor... Sí, sí, decía verdad. Si a vos te parezco pesado, lo que sea, a mí no me importa. Yo siempre te respeté y respeto lo que digan, por más que me critiquen o no. De mi familia... No respetamos los sí, sin respetuosas. ¿Qué pasa al decorado este, atrevido Lumpen? Pero un minuto, un minuto, Moria, un minutito para que diga que de mi familia, que para así completa la frase, pues tenemos... Sí, sí. Antes de hablar, antes de hablar de alguien que no está y hace poco no está, lavate la boca, Moria Kazan. Porque es la última vez que no te lo haces. Perdón, ¿cómo voy a hablar de alguien que no está? Te dije que no estabas en tu mejor momento porque la semana pasada dijiste que estaba destruida por tu abuela. Dijiste que no tenés mucha relación con Sofía. No. Que a pesar de este... No, la relación es, hola mamá, ¿cómo estás? Bien, divino. Algunas veces me dicen, ¿querés venir a cenar a casa? Me prepara una rica comidita, un pescadito. Igual, muy comida gourmet. Muy chiquito, me cago siempre de hambre mal. Me cago de hambre mal. Yo voy con un hambre que yo soy muy... Soy el noce de viviente de los antes. Te como a los compañeros. Más hambre que el chavo. Ay, por favor. Y me prepara una cosa chiquita y además siempre... Nunca tiene servilleta y como siempre con papel higiénico. ¡No! Pero ¿cómo no tiene servilleta? No tiene servilleta. Te va a odiar. No, no importa que me odie. Perdón. Voy. Me cerró a tono. Sin luz porque no cambió la bombita. Te va a llañar. Te va a odiar. Te va a odiar. Te va a odiar. Te va a odiar. Relaciones, hola mamá, ¿cómo estás? Bien, divino. Algunas veces me dicen, ¿querés venir a cenar a casa? Me prepara una rica comidita, un pescadito, igual muy comida gourmet, muy chiquito, me cago siempre de hambre mal. Me cago de hambre mal, yo voy con un hambre, que yo soy muy, soy el sobreviviente de los antes, como a los compañeros. Más hambre que el chavo. Ay, por favor, y me preparo una cosa chiquita, y además nunca tiene servilleta y como siempre con papel higiénico. No, pero ¿cómo lo tengo servilleta? No tiene servilleta, no importa, que me odie, perdón. Voy, mesa ratona, sin luz porque no cambió la bombita, mi depresión es eterna. Le mando electricista y no está cuando le mando al electricista. ¿Me entendés que le mando al electricista? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me entendés lo que me pasa a mí? Te cuento noche de invitación. Sistema braille, como lo veo un carajo, estoy así. Sentada en una mesa ratona de mierda, que la detesto, que me costó un huevo que me cambió la mía de chica, y la chica se rompió la cabeza en esa cabeza de mierda, en esa silla de mierda, perdón el vocabulario, porque no le pusieron las cosas. Elena se rompió la cabeza, que parece un lama tibetano con un tercer ojo acá. Se como contra la mesita. Porque no le pusieron las cosas. Los esquineros. Los esquineros. Tenía una mesa de raíz divina que yo le había regalado. Dice, mamá, compro todo mueble nuevo. ¿Quién puso mamá? La mesa de mierda que yo como, le puso, se olvidó de poner las cosas para Helenita, y Helenita se rompió la cabeza. Me somete. Venía a comer pescado. Faltan las luces. Estoy resistente a braille. Elena, necesito más luz. Pescado de este porte. Dame servilleta. Cordalito. No hay. ¿Cómo podés comer todo el tiempo papel higiénico? Me ve como un culo. Por favor, te lo pido. Con un rollo de papel higiénico en la mesa. Contame la vajilla. Vajilla de... No, no. Y me cago de hambre. Porque cocina muy rico, pero no compro. O compra mal o no le alcanzó para el supermercado. No sé. Yo cada vez que voy, rezo para no sentirme mal. Veo todo, los cosas. Y digo, te mando, Ariel, que te hiciste que te cambie todas las bombitas. El hombre la llama por teléfono. No, no está. Fui señora, pero no me atendió. Entendéle. Le pongo hasta las lamparitas. Está bien. ¿Cómo puede ser que no tenga? La otra vez le mandé docenas de papeles higiénicos. Porque yo me olvidé comprarle servilletas. Porque si no, cuando voy al baño, aunque uno tenga la cultura del bidet, no hay papel higiénico tampoco porque lo usan de servilletas. Mándalo que me muero. O sea, es lamentable. ¿Me entendés? Yo esperé una noche divina. Es muy gracioso. Sí. Pero bueno, no lo molesta. Pero yo quiero que soy más completado. Tengo un físico bien adecuado. No, pese a tener 60 años. 90, 60, 90 no tengo. No, mi amor. ¿Qué? No voy a buscar el documento de identidad, pero no tengo más. No sé si que tiene marcos de 5. No, mi amor. Perdóname, pero... ¿Cuántos años de carrera dijiste que tenías, madre? 33. Y yo igual, pero que empezamos juntas. No. ¿Te mostraste papel? No, y bueno, si traje un papel para mostrar, a ver si me traen el papel que traje. ¿Qué es el papel? Acá traje esto. ¿Qué es esto? Gracias. ¿Papel higiénico? Sí, ya sé, pero ¿qué significa? Traje papeles, porque mostramos tantos papeles que yo muestro esto, que me han decidido tanta escatología. Horrible un papel higiénico a la mesa. De parte de ustedes ha habido envidia y mala leche. Habla de mí, no hable de ustedes. No, 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 de ustedes. Yo te hablo de todo tu elenco, porque me han llegado todo tu elenco. Pero bueno, hablo de quien quiero. O sea, no voy a hablar todo el tiempo de vos. No, no, no queremos a nadie más. Pero no, no, yo involucro a quien se me levanta. Vos no me vas a dirigir a mí como tengo que hablar yo. Bueno, entonces, perdoname, estoy en una mesa para hablar de lo que se me canta. ¿Cómo voy a estar nerviosa, mi amor? Estás levantando el tono. No, mi amor, siempre levanto el tono. ¿Qué me estás? Yo hablo de vos para hacerme prensa. Yo no hablé de vos, me preguntaba la prensa. Ah, bueno, si no hablaste de mí, entonces yo vivo en Sarajevo. Me preguntaban por vos. Pero todo el tiempo. Mirá, por Dios, créeme. Mirá, con esa lincha se te caía la cosa. Todo se me cae de... Todo lo que me pongo en un agujero se me cae. Tráeme un dibujo de paturuzú. Y vos sos un patito con cuerpo de lavarropa. Nunca viene a la suave. Somos para un dibujito animado. ¿Y ustedes se abarcarían juntas? Yo sí. Cantaría. Yo también. ¿Sí? Mi reina me dice... Hay un cuadro que se llama Divos y Divas. Reina, otra que está malísima. Tiene una vibra espantosa y una de las que empezó esto es él. Ella, que se la pasa dando contra... Sí, te digo porque es lo que me parece a mí, Carmen. Lo que vos... Dejame decir lo que yo quiero, por favor. Ah, bueno, yo te dejo que sí. A mí mi reina me parece que es una mala persona. Pero no es un monólogo. Esto es un diálogo, mi amor. Bueno, pero déjame... El monólogo va a serlo en el canto. Pero déjame decir lo que yo quiera. Aquí debía haber estado... O de este lado debía haber estado Carmen. ¿Por qué no? Pero te dejaron esperar. Mira, me dejaron un lugar acá. Me voy a pegar yo. Voy a sacar una foto y la voy a tener en mi casa. Pero te... El monólogo no soporta que yo ocupe un lugar... ¿Cómo? A la par de ella o arriba de ella. No soporta el éxito que estoy teniendo. Yo le voy a hacer una pregunta, señora. Yo le voy a hacer una pregunta. Qué generosa, señora. Nada, nada. Qué maldosa. Ustedes, ustedes están hablando en serio. Porque yo no puedo... Yo no puedo creer las cosas que se dicen. Yo digo lo que se dicen. Yo no puedo creer. Yo y no miento nunca. Yo tampoco digo lo que se dicen. Se ha convertido en un monstruo que me dejé de joder. Por favor, entiéndanme. Con mi cara de yo no fui y mi cuerpo de yo fui y mucho. Por favor. Payares, ¿qué te pasa que no me creíste? ¿Qué va a hacer? Zulma, Zulma. Yo quiero decir lo siguiente. Antes de saludarla a Mori oficialmente, acaba de hacerse Gabriel Martín Fierro a mejor imitación de Zulma Fayad. Recordemos, veamos lo que decía ayer y entienden perfectamente... Me falta la cara. Lo que está haciendo Mori acá. Me falta el make-up antiguo, pero no me da para tanto. Perdón, Vivi, por favor, no distraigan mi luz. ¿Por qué es esto? ¿Por qué la gente está tan mala? ¿Por qué no me entienden? Yo dejé mi familia, todo en Buenos Aires. Estoy acá, es casi un sacrificio. Me rogaron. Bachi, Marín, se arrodillaron. Para mí esto es un sacrificio. No puedo despedirme del público si no aguanto media hora. Porque mi culito sedentario, acostumbrado a la municipalidad, no puede dejar de recibir los aplausos. Payares, ¿por qué no crees en mi emoción, Payares? Vivi, no sé si puedo resistir esto. Veamos lo que pasaba ayer con Zulma Fayad, la imitación de Mori a Kazán. Mirá, compáralos. En el día siguiente al día de la Virgen, por favor. Con Moria, ¿qué pasa? ¿Por qué volvió esta pelea con Moria? No sé. Yo creo que hay un sistema. Los dos se autoabastecen. Moria y el sistema. Ustedes necesitan a Moria. Y Moria, con la fama que le han hecho de lengua karateka, no quiere bajarse de su rol. Ahora, yo, personalmente, en el día de la Virgen Inmaculada, lo único que le pido es que me deje de joder. ¿No sentiste que en alguna declaración la estabas provocando como para que ella abriera como la puerta de adjetivos hacia vos? No seamos hipócritas. Para nada. Yo le voy a hacer a ustedes una pregunta. Si alguno de ustedes que tenga hijos, ella dice la cantidad de estupideces que dice de mis hijas, ¿ustedes se la bancan? ¿Son tan bárbaros que se bancan todos? ¿Cuándo me viste a mí hablar de Moria, de su hija hermosa que tiene? Mis compañeras, ¿sabés qué me dicen? Y algunas son amigas de ella. Le tienen miedo. Y me dicen, por favor, no le contestes. No le voy a contestar. Porque me aburrió. He conocido las más grandes estrellas. He estado en México, he vivido en Nueva York. En Argentina, Tita Merelo, Nacha Guevara, Mirta Legrán, Susana Jiménez. ¿Alguna vez las escuchaste? Que yo tenga un problema y que me digan las barbaridades que me dice. Las estrellas, cuando ya llegaron como Moria, no necesitan hablar mal de un compañero. Yo la conocí a ella en Fantástica. La revista que escribió Don Carlos Petit para mí. Ella era figurita. Una relación amo-esamoria. La recuerdo en mi corazón. Niego a este monstruo. No la quiero a este monstruo. Para pelearse, tiene que haber dos. Yo lo sé, pero a veces del otro lado no se para. Yo no estoy peleando con ella. Estoy diciendo... Pero te hace mal que te acusas. Hola, la reina, la estrella, la primera, la yo, 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 yo. Yo soy la mejor. No me rompas, no me jodas, no te metas más conmigo. Bueno, no, la verdad que es impresionante. Moria, te juro que, más allá de que está todo bien con Zuma, nos divertimos mucho con todo lo que hiciste en oficio. Un mudo, muy divertido. Decía, reina, estrella. Y se decía, sí, quiero más, quiero más. Moria, seguir rezando. No, espérate. ¿Tantá a buscarme agua bendita, Zeta, por favor, te lo pido? Necesito. Estamos en plenas épocas navideñas, chicos. Hay que hacer el carré de cerdo, hay que hacer el vitel toné, hay que rezar, hay que estar junto a la familia, hay que ser más bueno en esta época, ¿me entendés? Ay, por favor, mira, esta mujer no puede ser más mala. Y no, esa onda de virgencita de Luján camuflada le queda fatal, que se retire, que me deje de joder ella. Que la única que empezó a hablar de mí, yo no sabía que existía, que estaba haciendo en el programa de otra... ¿Eh? En un programa de radio empezó a decir, barbaridades mías porque yo hablo en la televisión. Ella trabajó en Showmatch y fue una de las personas que defenestró a Showmatch, que creo que nada le gustaría más en la vida que la vuelvan a convocar. Defenestró a Showmatch porque le parecía una barbaridad y todo. Y está enferma porque yo estoy en los medios, porque ustedes me lo piden, porque dicen que soy opinóloga. Yo no soy opinóloga, ni formadora de opinión ni todo. Soy una mujer que hace reportajes hace 40 años porque interesa mi opinión, porque se ve que tiene algo contenido. Y cuando hablo hago talk show, hago un show de la conversación. La gente se entretiene y todos nos entretenemos. Nos la pasamos bien y dentro de todas las cosas que puedo decir, algunas banales, algo queda. Siempre. Por eso mis conversaciones interesan. Por eso yo hago un móvil cada semana, porque trabajo en esto. El día que deje de trabajar tal vez no haga más nada. Forma parte de mi trabajo. Y ella hace un móvil cada año bisiesto. Entonces, ¿qué pasa? La única que empezó a hablar de mi barbaridad es ella. Y la única que se metió conmigo, con mi familia y con mi moral fue su hija. Cuando salió a hablar diciendo, ya sabemos lo que es Moria Kazan. Como si yo fuera basura. Como diciendo, ya sabemos lo que es esta mujer poniendo en juego mi moral. ¿Quién es la piba de esta? ¿Quién habla? Yo hablé de la hija de ella cuando dije que la hija en un momento había dicho, sáquenle el resentimiento a mi madre. Está grabado hace años. No sé si te hará el chivo. Que se viva ocupando porque las envidia. Moria Kazan y a Susana Jiménez. Pero que las envidia a ella conmigo no se meten. Una pelea que habían tenido madre e hija. Fue lo único que dije yo para sacar el resentimiento de esta mujer. Que cada tanto se autopropulsa una válvula de resentimiento y se la agarra con gente que no se le tiene que agarrar. Y se ve que todas estas, las pasadas, las presentes o las futuras, tienen un cuelgue conmigo muy especial. Son arañas de techo, viven colgadas. Debo ser una mujer muy importante. Te digo mi impresión a mi fama. Porque una del pasado o una del presente siempre está colgada de mí. Yo prendo la tele y aunque no esté yo, escucho el nombre Moria. Debe ser parecido a amor porque tiene una y demás. Pero lo que yo te quiero decir es que yo no empecé ninguna pelea. A mí me divierte el ida y vuelta. La única que empezó hablando barbaridades, diciendo que si yo no veo una cámara me muero. Boludeces una tras otra en el programa de... Fue esta señora. Y la hija salió a hablar huevadas de mí. Diciendo ya sabemos lo que es Moria, como diciendo de mi moral y todo. Los únicos que se meten son ellas. Entonces, si vos te metés, bancate eso. Y que yo te diga, no te dije ninguna barbaridad. Más que sos una resentida, que es la verdad. Y que de lechuguita te transforma de una escarola. Y esa cara de buena, de yo no fui, sos más mala que una araña. Y te voy a decir otra cosa, Zulmita, ex lechuguita, recontra escarola. Vos te peleaste con la señora Susana Jiménez, que me acuerdo porque yo compartía con las señoras Jiménez, cuando hacían temporada acá en Mar del Plata, que tu ex marido Daniel Guerrero estaba en la compañía y se fue por enojo, porque se pensaban que Carlos Perciabal, que integraba la compañía, y la señora Susana Jiménez, que también era la que hacía rubro con vos, que después hizo rubro conmigo, hablaban en inglés y se creían que era una tilinguiada que noviaban a tu marido. Tal fue el quilombo, que se pelearon todos en esa época donde la gente no se peleaba. Así que no te vengas a ser la santa, que el señor Daniel Guerrero fue separado de la compañía, por quilombo entre Susana, Carlos Perciabal y vos. Y una de las que empezaste esa pelea fuiste vos. ¿Y quién empezó la guerra de las vedetas en la mesa de la señora Mirta Legrán? Vos. Así que no te vengas a empezar, que ahí había una estrella y empezaste la pelea vos. No me vengan, yo tengo pasado, presente, allornado. No me vengan a contar cuentos de que sos la buenita y que estás con el hombre y con la paz, pero no te lo cree nadie, sos más mala que una araña y la que empezaste todas las peleas siempre fuiste vos. Incluso me acuerdo de que no estabas en el medio y ya que hablás de resentimiento y de que yo soy buena y todo, estaba encabezando todo con Susana y te preguntaron qué sentías de Moria, que yo era primerísima desde que fui figurita tuya. Dijiste, es una buena segunda. Siempre estás buscando el escarnio, el resentimiento y sos peligrosa, Zulma Faya. No te vengas a ser la buena en el Día de la Virgen y la Inmaculada, no te lo cree nadie. La pelea con la señora que se separó de tu marido, se separaron a tu marido, a tu ex marido de esa temporada, porque yo compartía con Susana muchos té y lo sabía y vivía con Carlos Perciabal ese verano. Oh, causalidad. Entonces a mí no me vengan a contar ningún cuento, porque a mí no me lo cuentan de oído, ni toco de oído. Yo lo viví. No te vengas a hacer con que no peleas. Peleaste, sos pendenciera y sos peligrosa. En la mesa de Mirta Legrana hace 20 años atrás, la guerra de la BD, la empezaste vos, tirándole mierda a la señora Adriana Aguirre por la edad. En esa temporada, tienen complejo de inferioridad y porque la gente habla en inglés, te pensaban que no viaban a tu marido. Hubo un quilombo, hubo que separar a tu marido. No te vengas a hacer la buena y dejaste de joder conmigo, que la única que se cuelga de mí sos vos. Ok, amén. Padre nuestro, estás en los cielos, tráeme agua bendita. Esta no la saco, esta que se haga el virgen. Fallar y no crees mi emoción. Por favor, se queda a vivir en el escenario, no la sacás de ahí ni con una grúa. Hablan pestas de Tinelli. Pestas de Tinelli cuando trabajaron en su programa. Pestas, vos podés criticar el programa o podés dar opinión. Decís que el morbo, pero no sé la huevada que dijo de las moscas, de la mierda, cuando vos comiste esa mierda y eso te dio de comer. Y nada que le gustaría más que estar ahí. Así que no me vengan a joder con hacerse las santas y dejaste de joder vos conmigo. Colgate de Patolandia, que trabajás con ella, no de mí. De Carmen. Bueno, cayó Carmen. ¿Qué dijo a Carmen Patolandia? No, no, porque ayer decía ella, no. He dicho que no se vengan a hacer que no pelean. Peleó todo el tiempo y si hay alguien pendenciero es esta. Y resentida y mala persona. Que un día fui a saludarlo a Petit, que estaba con ella comiendo, me dio vuelta la cara. Una loca, maleducada. Voy a saludar a una mesa, a Carlos Petit, que estaba comiendo con ella en los años locos. Te estoy hablando de los ochenta. Nunca me había pasado nada con ella y me dio vuelta la cara. Hay facturas pendientes, Moria. Miran el techo, miran el zócalo. Hay muchas facturas. No, ¿qué facturas de qué? Facturas que se comió ella, que así está. ¿Qué facturas? No, digo, facturas pendientes, rencillas antiguas. Ninguna factura de nada, mi amor. Yo soy siempre la misma, soy una mina alegre. Yo entré cuando ella era una vedette y entré como figurita. Y a la otra revista ya fui vedette porque todo el mundo preguntaba, ¿quién es la morocha que está al lado de Barbieri? Y todo el mundo decía, es Moria Casani y Petit me dio un lugar. Y se ve que eso no lo aguantó. Porque después, la que perdió la estelaridad por culpa de ella, porque alguna vez que el público te elige no te tendría que dejar. Es ella y se la agarra conmigo. Todas se la agarran conmigo. A mí me importa tres pitos, quienes sean. A mí me planteás batalla y yo te respondo. Aguantate, seas un cuatro de copo, un haz de basto, un haz de espada, lo que sea. Había un celo por Petit, Moria. Había un celo por Carlos Petit por esto de que te acercaste a una cena y ella estaba cenando con el empresario. Pero qué sé yo, una persona lo que tiene en la cabeza. Yo soy educada. ¿Qué celo del señor Petit? ¿Qué puede tenerme celo a mí de Petit y a ella? Si Petit no era mi amante, era un empresario que me había contratado. ¿Celo de qué? Lo fui a saludar como corresponde. Profesional de pronto. De que no te dé a vos más espacio que el que tenía ella. Yo soy resentida y entonces se hacen los buenos porque vuelven al ruedo y te dan el consejo de moral y que me deje de joder. Nunca hablé de ella y si hablé fue porque empezó a hablar peste mío en el programa de otra insoportable, en un programa de radio que empezaron a hablar cosas mías. Entonces a mí me hablas cosas mías y yo te respondo. ¿Quién sos vos para meterme en mi moral y decirme lo que tengo que hacer? Pedazo de atrevida. Y la hija es peor que ella, que les voy a mandar una demanda. Ya me tienen harta estas dos. La hija que ya sabemos todo lo que es Moria Casal. Yo soy una, si sabés vos no sabés nada de mi vida. Callate la boca, atrevida. Soy una mujer de trabajo y de moral más limpia que la tuya seguramente. Metete con tu madre y dejame joder. Y la verdad que la misma hija de ella dijo una vez que la madre nos envidiaba a Susana Jiménez y a mí. Lo dijo, estaba peleada con su hija. No me acuerdo con qué hija, si la menor, la mayor, la que canta, la que no canta. No me acuerdo. Y entonces ella mandó esa cosa. Ahora dice, habla peste de mi hija. No, lo único que dije de tu hija fue una cosa que dijo tu hija que vos no tenías envidia a Susana y a mí. Y no mientas con lo que nunca peleaste. Peleaste con la señora Adriana Aguirre en la mesa de la señora Mirta Alegrana hace 20 años cuando la gente no se peleaba tanto como ahora. No vengan hasta dar lesiones de moral todas estas periféricas que me dan a... Me tiene harta colgándose de mí. Es una enfermedad la que tiene esa compañía conmigo. Carmen sabía que te iba a hacer el guitarra. Toda es una compañía de terror, de terror. Son todos siniestros. Me tienen harta colgándose de mí. Que se cuelguen de ellos mismos. Si no les va bien y no pueden llenar la heladera ni el teatro, que se cuelguen de ellos mismos. De los canzones de Santiago Valls, de Pelo Verde, de la bragueta talle princesa, de la chilena. Todos esos mamarrachos que tiene ahí. Pero que no se cuelguen de mí. Que estoy haciendo un éxito y lo único que hago es trabajar y pasar la bomba y celebrar la vida. Que me dejen de joder a mí. Que se cuelguen de Patolandia que tiene para colgarse ahí. Moria, tomó un poquito de agua ya. Volvemos con Moria. Yo era muy mía de Moria. Y la quería mucho. Y yo iba a la casa. Y hubo unos comentarios de ella. ¿Cuál fue el comentario que hizo? No, no, no. Eso no lo voy a repetir. Hubo unos comentarios. Eso me acuerdo de lo que te lo veo. No, no. Repetimos. Me parece que es interesantísimo. No, porque por la memoria de Vasco. Porque ella habló muy mal de Vasco. En vida de Vasco y después de muerto. Entonces me parece que no corresponde, chicos. Lo que llegó a mis oídos es que ella dijo que era coquinómano, el Vasco. El Vasco no era coquinómano. ¿Y por qué pensás vos que ella utilizó esto para ensuciarte? No, Moria tiene incontinencia, ¿viste? Y habla porque tiene boja. Entonces me dolió y no se lo perdono. No se lo perdono. ¿No hay manera de arreglarse? No, que pida perdón. No sé. ¿Querés que te pida perdón? Es que yo tuve que pedir y poner en manos de Dios. Yo lo pongo en manos de Dios, ¿viste? Bueno, ahí era el argumento por el cual cocina. Bueno, yo tengo incontinencia y ella tiene tránsito lento porque hace publicidad de yogur para ir al baño. Se entraba. Moria, a Carlos te habla. Carlos Zacalúa te habla, Moria. Moria, ¿me escuchás? Por favor. Y el notero le dijo, el notero es otro mamarracho que estuvo en mi casa. Es amigo tuyo. Y le pregunta si yo dije del marido que es cocaínómano. Durmió en mi casa ese chico. Se hacía el amiguito y le pregunta si yo dije que... Moria dijo que es cocaínómano. ¿Dónde dije yo que era cocaínómano el marido? Escuchame, Moria, ¿no tuviste oportunidad de recriminarle todo esto a Georgina en ningún momento? Mejor que no averigüen nada de ese... Señor, porque creo que está... No creo... Mirá, yo sé historias y yo llego a hablar. Me parece horrible decir si yo llego a hablar. Pero yo sé que ahí hay una historia policial muy cruda. Pero que nunca... Algún día saldrá a la luz. Y lo mío es Heidy. Así que no se metan conmigo, no me jodan. No digan cosas que yo no dije. El notero otro mamarracho. Paulo Malarino, te lo digo. Nunca en la vida dije que ese señor era cocaínómano. No sé ni cómo se llamaba yo. Moria, ¿te puedo preguntar algo? Soy Rodrigo, ¿cómo estás? Revisen todo, a ver si en algún momento yo digo eso. ¿Vos nos escuchás a nosotros, Moria? ¿Para colgarse de mí? ¿Te podemos hacer alguna pregunta? Me impresiona. Porque ya es muy viejo, mi amor, Canal Volver. Este es un reality del año 2014. Déjense de joder. Toda la gente que tiene para colgarse de su elenco. Cuélguense del cucú que están en la sierra. Háganse un enema de peperina. Déjeme de joder a mí. Moria, me interesa de todo lo que hablaste una palabra que es traición. Porque estás hablando de traiciones. Estás hablando de la traición de un notero. Estás hablando de la traición de Georgina. Y acá hay muchos chicos jóvenes que quieren estar en este ambiente. Acá se habla mucho de falsedad, mucho de hipocresía. Vos sos... Siempre lo dijiste y esto existe. Y hoy hablás de traiciones hasta de un notero. Hasta de un chico que estuvo durmiendo en tu casa porque sé que es amigo de alguien conocido tuyo. Y hasta ese chico, para empezar a triunfar, traiciona. ¿No hay otras reglas de juego? Hay otras reglas de juego, pero no las conocen. No les interesan las reglas de juego. Les interesa la fama. Les interesa la fama express. Y se dan cuenta que puede durar dos días o puede durar, no sé, de acuerdo como le caiga bien a la gente. O no interesa. Está bien. Cada uno emplea las armas que cree convenientes. Pero no me usa si abuses. A mí no me importa si el cartero le pregunta una cosa que es como si yo dije tal cosa del marido, que jamás la dije. Sí me importa que me usó y me abusó porque durmió en mi casa para triunfar. Entonces no se lo voy a permitir. Que diga una huevada que encima no dije. Que diga otra cosa. Pero no, no, eso que nunca dije. A ver si me entendés. Sí, te entiendo totalmente. Ese chico es un desconocido. Ese chico vino a mi casa, estuvo fin de semana. Incluso dijo, me toca a esta, la recontrabardeó a Georgina. Ahora se hace el amiguito. ¿En serio? ¿Sabes la cosa que dijo de ella? ¿Qué dijo de ella? Contanos, Moria, ¿qué dijo? Contanos, Moria. Contanos, ¿qué dijo? O sea, cada uno se busca el agujero del mercado como puede. Claro. Estas dos, estas dos viven colgadas de mí con un asunto que transfieren, tienen problemas psicológicos. Les juro, chicos, ustedes son gente del medio y me conocen a mí de hace años. Revisen de acá para atrás en qué momento yo digo lo que estas mujeres dicen que yo dije de su familia. Y me parece patético que meta a hijos chiquitos a hablar de una persona. Yo a mi nieta, además de no exponerla, jamás, jamás, mi nieta no sabe quién es Náusea, porque antes vomito. Pero nadie sabe. Los hijos de ella saben quién soy yo. Mirá la importancia que yo tendré en la vida de esa mujer. Si yo detesto tanto a alguien y me parece tan inmoral, yo a mi hijo ni siquiera hablo de esa persona. Tiene a los pibes ahí, a esta patética, jugando a ese juego absurdo y se piensa que está bonita, que puede mostrarse a cara lavada, semejante mono, cagado escobazo. Una moria auténtica. Nazarena también parece que está tuiteando en este momento. La patetismo de poner a los chicos. A ver si Rodrigo me dice. Está mal de la cabeza, dice cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. Y el patetismo de poner a las criaturas en una nota, tengan respeto por sus hijos. No le muestres a sus hijos una supuesta inmoral como soy yo, mamarracho. Bien, ahí Rodrigo nos está... No le aprentas que diga peluca, que apretas otras cosas en la vida, amor mío. Está tuiteando, por supuesto, Nazarena nos está viendo en este momento y también, viste, no se calla. Tiene cosas para... Sí, fuerte la frase de Nazarena en este momento. Callate, idiota, después de lo que dijiste de tu hija, sucia. Escribe ahora Nazarena Vélez en Twitter. Pero, ¿qué hace la boca esta mentirosa que aparece y se victimiza todo? Yo no voy a contestar. Yo hice este reality no para cruzarme con este mamarracho que para mí es un vómito y voy a vomitar. Que diga lo que quiere, yo digo lo que quiero. Yo lo digo a ustedes como buenos periodistas que son, que revisen si en algún momento yo hablé de este imbécil. Bien. ¿Y es que estás más cerca de Nazarena o de Georgina? Creo que el dolor de ella y el que es el hecho que nunca la registré, para mí no existe. Esta mina le enseña a un hijo que tiene que decirme peluca. Mirá el valor que yo tengo en su vida, aunque sea para hablar mal. Mi nieta no sabe quién es. No sabe, no sabe ni quién es ella ni la otra monstruosa. No sabe. Esta le dice al chico que tiene que decirme peluca. Mirá el nivel mental. Moria, pero vos viste que ella la quiere tentar a Carmen para el año que viene, para ir a trabajar con las dos. Pero que la tiente, mi amor, que la tiente, que se la lleve, que sean felices y coman perdices. Mi vida, tengo un monumento de 10 metros, soy icónica de este París, representante de la cultura pop, soy la figura de Mar del Plata. Me va a importar que esta mina siniestra, que lo único que ha hecho fracasos patéticos, ahora que se hace la productora importante, la quiere llevar a Carmen. Pero se la doy con moñito. Que Carmen haga su mejor vida. ¿Qué carajo me importa? Bueno, pero a vos te interesa mantener la dupla con Carmen. Pero quieres separarlas. Ya lo sé, Moria, pero las quieres separar de alguna manera. Por favor, por favor. La más antipática, nada, Moria Kazan. ¿Antipática, Moria? Qué raro, qué raro, ¿no? Moria, súper, súper, no sé, a lo mejor tuvo mal día. Mal día seguramente. Puede ser, sí. La garganta en un momento, porque yo estoy con esa y estaba bárbara, pero finalmente Moria es muy simpática con la gente, sí. A lo mejor estaba cansada, no sé. Sí, claro. Igual es tu experiencia, ¿no? Sí, es válido, sí. Después no, bien. ¿El más simpático, la más simpática? La chica está, perdón, amor. Verónica. Verónica, divina. 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 Un comentario que es un mensaje que llegó a la producción. El asistente, la señora Moria Kazan, dice que vos le fuiste a agradecer a él lo simpática que había sido Moria, la amorosa. No, lo que le agradecí fue que... Que no se entienden tus palabras. No, 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 lo que yo le dije fue que le agradecía el hecho de haberse tomado, pues dejado tomar una foto con mi marido, que había que pedirle permiso al chico de seguridad que estaba con ella para poder sacarse una foto y decirle quién era la persona que se quería sacar una foto y el motivo por el cual se quería sacar una foto. Hola, chicos, a todos. Hola. Me impresiona mi fama cada vez más y lo que quiero decir es que si no está esta señora sentada ahí con ustedes, no en un costado, maquillada como una puerta, con un micrófono en la mano, que esté con ustedes donde apareció cagándose la risa como una atrevida y mentirosa que es, yo no hablo. Ahí la está viendo, Moria. Ahí está, Moria. No puedo creer el atrevimiento de la mujer que no sé quién es, que seguía a las 14 y lo primero que hizo ahí, Moria, son las más divinas, gracias por sacarte fotos con mi marido. Después me siguió por todos lados. Se me hizo un monólogo de media hora mientras después me vino a agradecer de vuelta. Estaba con un grupo de amigos, mi novio, Serapisiponizakis, Obi Contreras, dijo, Moria, te vengo a agradecer porque fuiste la única persona buena que saludó a mi marido, que sacó fotos adelante de todos. Está Bruno Espineto, me hizo un monólogo, Bruno Espineto está acá para corroborarlo, me hizo un monólogo de que vivía en una villa, que había perdido un hijo, que estudiaba profesora de inglés. Decime cómo se dice en inglés, soy una atrevida cara dura que quiere fama, ya. A ver, Mónica. No sabe decir ni Gusmón, ni mentirosa, atrevida. No, yo fama no necesito, estuve por mi esposo, estuve en el accidente del tren de once. ¿Para qué me viniste a agradecer tres veces que yo había sido simpática con tu marido? Yo sí agradecí, lo dije acá, que le fui a agradecer, no fui simpática. ¿Por qué me viniste a agradecer y me hiciste un monólogo adelante de toda mi gente? Contámelo, si yo me lo agradecí una vez. ¿Para qué me querés agradecer tres? Para estar sentado hoy ahí, ridícula. Decime cómo se dice ridícula en inglés. Eh, no, yo vine porque me llamaron. No, 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 mamita, no. Crazy, crazy woman. Ok, ya dije mi descargo, los quiero, impresiona mi fama. Chao, un buen día, muchísimas gracias. Pero hubo una vuelta, ¿eh? Una mujer sin clase, pero mi amor, porque lo que pasa, pasa una cosa. La gente que recibe a los artistas tienen que entender que no somos unos muertos de hambre. Que tenemos hambre después de hacer una función y no queremos hablar con Banner atrás y con las cabezas así para que te salga el restaurante ese ridículo que tenés, absurda. La dueña es una loca, patológica, ya no me dio cuenta. Los trataba a los chicos fatales, a los de crónica los trató fatales y nadie se quejaba. Pobrecitos están trabajando, bancando eso. A los bailarines míos se tuvieron que ir. Pero mirá si yo necesito de este mamarracho. Pero yo, además te lleva a la producción, la producción había establecido eso. Yo no sé ni siquiera que era eso. Pero ya cuando le vi la cara a la mina, que estaba emitida en todas las notas, desesperada para salir, desesperada para salir, lo único que quería era el Banner, el Banner, el Banner. A mí me quiso dar una cosa de reina y digo, ¿qué es esto? ¡Fuera! Le dije, fuera con esta corona. Y además cuando llegamos, escuchá el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos platitos inmundos, con sándwiches cuadraditos así de mala calidad, donde el jamón no era jamón, era japaleta, todo berreta, todo berreta. Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? Que sos una vaca, no puede ser. Si vamos a comer, te tenés que dar comida, no, sándwichitos de bondiola y de paleta, y pedazo de imbécil, avara. Y además, la desesperada porque saliéramos. Y mi amiga Zeta fue a pedir una copa de champán para brindar. ¿Para qué? Dice, no, acá no se da champán, toma agua. Vos decís, al Zeta decís, toma agua y le insultás. Porque le escándalo y le trajeron la cuenta. Digo, ¿qué? La cuenta de ninguna manera. Dice, decíle a la dueña que venga acá. La dueña dijo, decíle a Moria que venga acá, por supuesto, ya querés que guerra conmigo. Ah, ese fue el momento que vos vas ahí. ¡Qué momento! Se fue y dije, ta, 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 le dije justo cuando al empresario Amarín, después de dos horas, iba a cortar lo que le habían traído. La inmundicia. Menos mal que no comió, porque todas estuvimos descompuestas con botulismo. Le voy a hacer una denuncia con bromatología. Tú eres descompuesta, te juro. ¿Por qué me tengo que bancar un dolor de estómago y vómito por un pollo de mierda que me dio esta mujer? Por supuesto, y todas las chicas. Escuchame lo que te digo más, escuchá. No, Zeta, fue a pedir agua y nos trajeron una cuenta de una copa que no era champán, era sidra caliente. ¡Qué feo! ¡Ay, mi horror! Ahora, Moria, vos lo contás ahora, parece un monólogo con gracia. Yo te vi del rancho al cielo, pero esto no es ni... No, 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 yo todo, pero en un rancho comés divino, la gente te agasaja, está un mamarracho, ridículo, una loca, una loca maleducada sin clase, atendió pésimo al periodismo, atendió pésimo a todo el mundo, dejó a los bailarines sin comer por unos sándwiches espantosos, comida espantosa que me hizo daño y le voy a hacer una denuncia, porque me hiciste mal al estómago dos días, atrevida loca. Vamos a ver el momento que vos te levantás, claro, Moria le dice yo no lo voy a pagar, quiero hablar de la dueña, y la dueña le dice que venga Moria, fíjate el momento que se topan, cómo Moria le encara... Pero además no importa pagar eso, mi amor, eso no costaba ni 100 mangos, nada, eso no cuesta nada porque era basura, además eso, el canje ese, lo establece la empresa o la chica que hace relaciones públicas, es un restaurante nuevo que pusieron que ya lo tienen que cerrar, o si no cambiar la dueña urgente. A ver, vamos a ver el material, fíjate el momento que Moria se topa cara a cara con la dueña de este restaurante, la reina que, según lo que cuenta Moria, le dieron sanguchitos de paleta y sidra caliente, a ver. Y boteó la impunta, caliente y sidra en vez de champán, un asco, una copa, por favor. No tenés vergüenza, le decía Moria. No, nada que escuchar. Hablas. Ayer sacó Reven que el largo, el de 7 puntas, el látigo de 7 puntas, se puso las mejores botas, asado, se calzó el antifaz y dijo, agarrame ahora. Y ahora viene el cinto. Luego de que Moria Casán, también conocida como la vedette multifrase, castigara sin piedad a Ricardo Ford y Violeta Lorré, la pareja de amigos con derecho a roce televisivo, se presentó a intrusos para reconvenir los dichos de la diva y devolver gentilezas. Estás haciendo apología de la prostitución. Te vas con un tipo por un reloj y estás diciendo, ay, déjate de joder. Yo te voy a decir una cosa. Ella estando en Carlos Paz, en Wat Paz, vino y me preguntó. Me dice, me dice, Violeta, yo sé que vos no, pero me están pidiendo para vos para una noche, pero yo te tengo que preguntar. ¿Cómo? Y yo le dije, no, Moria, le digo, ¿sabés que yo no trabajo? Sí voy a salir a defenderme en el sentido de que no soy gato, no soy esto, no soy lo otro, jamás pedí plata. O sea, yo no quiero hablar mal de ella porque yo le tengo todavía aprecio, yo la adoro. Yo no puedo hablar mal de una persona que yo adoré y que me bancó tanto y que yo banqué tanto, porque tampoco lo hice con Ricardo en su momento. Yo tan buena, Violeta. A mí me quisiste quemar en la plaza mayor, nena. Pero, ¿por qué vos te metiste en la plaza mayor? No voy a salir más con este hijo de puta. No, que lo quemen en la plaza. Que lo quemen en la plaza. No entiendo por qué te estás excusando. Pero no entiendo por qué me dice así. Esto es un loco, señores. ¡Es un loco! ¡Está loco! ¡Es un loco! Son cosas del corazón. ¿Por qué me juzgan por hacer cosas del corazón? Yo creo que mora... Ella también tuvo un montón de decepciones amorosas. Que pueda llorar porque te pego, ¿eh? ¡No! Que pueda llorar porque te pego. ¡No voy a llorar! Hay alguien que me puede entender a mí. Porque acá todo el mundo habla y todo el mundo... Pero nadie estuvo adentro mío. Yo. Yo estoy cansada de estar dando explicaciones de por qué sí y por qué no. No tenía ganas de llorar, ¿entendés? Pero hay veces que me supera la situación. Y siempre pasa lo mismo. En la última voz. Y siempre pasa lo mismo. Si nadie vivió conmigo en ese momento, ¿por qué carajo me critican? Y a Moria yo no la dejé nunca de lado. Si es verdad y pido disculpas. Puta madre me quiere sin vos. Puta, qué cagada, ¿eh? El alegato del chocolatero menemista también contó con chicanas farmacológicas. Pero me divierte la cosa que dice. Pero a veces es como que... Siento como que ella, no sé, hoy dice, se equivocará la pastilla y toma la azul y no la arroja. Y entonces la rea y empieza a putear a todo el mundo. Y cuando toma la azul es, ah, es Moria Cassandra, la persona correcta. Y se equivoca un día y toma la roja y se tira mierda. Me divierte, te juro. ¿Tomaste pastilla para boludear o qué te pasa? Ford y Violeta parecían contentarse con su derecho a réplica. Sin embargo, recibirían el contraataque de una moria huracanada que les llenaría la cara de apodos. Es como salen todos, ¿eh? Salen todos del water ahora. Salen del water de la cama. Salen, ay, lo que eran esas dos doñas berretas de peluquería de barrio. Las grasas esos. Me hice una hamburguesa mientras hablaban del aceite que caía. La felpudo esta que me da asco nombrarla. Se van a hacer las doñas de barrio con esas bocas riñonadas de colágeno mal puesto. Dice que vos le dijiste, yo sé que vos no. Pero, o sea, es lo que creo que tenés que... No sé si tenés ganas de contarle a la gente. Ay, que yo le dije, por favor, mi amor. Ella no, porque va gratis a todos lados. Igual no está mal de última si se lo pregunta, ¿eh? No, no se la clave. Está mal de última si se lo pregunta, ¿eh? No, no se la clave. Por favor. Digo, mirá, Bayo, por medio de un amigo mío hay un amigo mío que te quiere hacer un regalo. Hay un amigo de un amigo. Yo no lo conocía. Me dijeron, ¿te aceptarías un regalo? Ella no sabe si yo le dije que se quería acostar. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Lo que pasa es que está rodeada de gente que el forreo que tiene la hacen sentir tan desagradable. Lo que hizo Ford con ella es indominioso. Yo tuve, estaba con la Rosenfeld y le dije, no para sacarle plata a Ford. Si Ford dice que para sacarle un peso lo tenés que operar. Y lo único que le debe tener, le debe haber quedado un bisturía dentro de la neurona, la única neurona que tiene. Pues dice que cada huevada. Miente. Porque para mí, Ford, en este momento, va a hacer ser un ser siniestro. Tiene un odio contra las mujeres, una competencia. Chicos, es de primero inferior, de básico. Desde el momento que la Gallardo empezó a subir, que empezó a estar divina, le agarra un ataque de lo que se llama vaginal. Ataque vaginal. ¿Qué? Ataque vaginal. Pero es un leasing, alquila chicas, alquila... Él es el señor leasing, no es el señor Ford. Alquila, él alquila. Son todos igual. Él tiene la cultura americana. Los que lo rodean son todos igual. Es el comunismo con glamour. Es igual a como se luquean los cadáveres para meterlos en un ataúd con Capitone. Los yanquis te hacen como una performance de la muerte. Te los pone así, tipo, con un maquillaje así como muy marcado, muy máscara. Además tiene una importante patología. Se cree en su propia mentira. Es un mitómano y además debe tener otra patología. Es un tipo que no es él. Está loco. Pero no es que está loco de lo que dijo Escudero, que no sé quién está mejor de la cabeza. Está loco en serio. Tiene una psicopatiada peligrosa. Ustedes si les divierte, a mí ya no me divierte más. Bueno, tenés media neurona para discutir conmigo. No tenés vocabulario. Primero se pone nervioso y empieza a tatapudear. A un escenario, aprenderse a coreografía. A un escenario. ¿Qué es el sobrino de Víctor Hugo Molares? Es un collage, boludo. La cara le sale del cuello. No tiene homóplato. Tiene el cuerpo de la Virgencita de Luján. Me impresiona. Yo creo que Ford no es un loco. Es el lecker. ¡Es un loco! ¡Está loco! ¡Un loco! Es el lecker. Vajolés es el felpudo. Es un chongo no asumido. Y ella es una loca no asumida. Entonces, tan juntos divinos. ¿Viste que son como un Pimpinela Lumpen que hace? Es una loca no asumida. Que no hay nada peor. Yo te digo de estos dos. Ejemplares de Pimpinela de cabotaje Lumpenes. Que dan vergüenza. Y cuando la Kazan tomaba aire para escupir otros 20 apodos de antología. Se mal enganchó Jessica Sirio. Y la mira de la diva apuntó directo a su imagen de electrodo. Me encanta a Jessica, pero no la encuentro. Con todas las cirugías que se hizo, no tiene... No tiene actualidad. No, no. ¿Escuchaste, Morio, lo que decía? ¿Te jode que se siga hablando de tus cirugías? ¿No te molesta nada? La cola, como decía en su época, no me la hice. A ver, a ver, date vuelta. Te queremos ver la cola, Jessica. La cola sin celulitis. Tienen que usar la crema de Jessica. Desde los 15 años, desde los 11, hay imágenes mías en televisión que arranqué a trabajar y siempre estuve igual. Es tan hermosa que lo miras. Si se hizo algo, le queda hermosísimo. Nadie la puede explicar porque es una belleza de mujer. Muchas veces, como dije en varias notas, la envidia o las cosas que se generan llevan a que cualquier persona trate de agredir a la otra. Creo que si una persona es muy segura de sí misma... Pero Moria lo puede hacer por envidia porque... Una persona, una persona que es muy segura de sí misma, no sale a agredir a otra. No, 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 no tengo necesidad y nunca tú eres... 25 reales. Nací el 18 de marzo del 85. No se puede criticar con 25 años y con la hermosura que tenés, por Dios. Este pibe pone la edad. ¿Cuántos años tenés, querida? Yo tengo los años que tengo, mi amor. Si puedo ser tu madre o tu abuela. Soy una mujer divina. Estoy en el espectáculo. Porque tengo cabeza, boludo. No hagas cosas tan básicas como correr con la edad. ¿Cuántos años tenés? Le pregunto al imbécil de la serie. 25. 25. Con una boca que no le entendés. Es agradable todo, por favor. Moria. Monstruos todos. Monstruos. Los contendientes se tomaron la noche para reponer fuerzas. Y al otro día volvieron al pelo verbal. Para esta chica lo único que importaba era el trabajo. Ha pasado días en una estación de servicio porque no le daba la plata para trabajar. Y después caer en eso. Eso es prostitución, imbécil. Eso es prostitución. Apología de la prostitución. No que alguien te ofreca un señor que te quería hacer un regalo. Entonces, cuando yo vi eso y después el fempudeo que se le hace, me indigna, no por ella. Yo por ella ya la cancelé de mi vida. No existe. Yo te digo que me indigna porque eso es mostrarle a cualquier persona que es lo mismo. Eso es una apología de la prostitución. Este tipo me maneja, me sigo. Estás mostrando casi que sos una mujer golpeada moralmente. Es lo mismo que un bife que te pegaran. Y lo estás mostrando por televisión. Como le debe enojar a la madre, que sea tan imbécil, que sea falsa y que sea boluda. Que sea boluda te lo acepto, pero falsa no. ¿De qué me estás hablando? Boluda te lo acepto. Soy una pelotuda. Sí, ya sé que soy una pelotuda. Porque también estuve, también estuve al lado tuyo, Moria. Y vos me conocés muy bien. Ahora, no me podés decir que soy falsa. Y si no te interesa, pero vos no me podés hacer un monólogo a mí y decirme de todo. Y yo no podés contestarte. Porque yo... Bueno, no importa. No quiero discutir con vos. Tiene que agarrarme los pelos. No, que enferma. ¡Histérica! Este fue otro episodio de las guerras, Kazán. Un conjunto de batallas mediáticas en donde el que cierra la boca, pierde. Y te voy a decir otra cosa más. Y acá me pongo histérica y me emociono. Porque no se lo merece. Entonces, esta señora, ¿qué me dijo en el velatorio de su hija, de su hijo? ¡Qué buena persona que sos! ¿Por qué entonces me da consejo? ¿Por qué soy buena cuando voy a un velatorio? ¿Y por qué soy mala siempre? ¿Y soy una loca? Ella es una atrevida y una mentirosa. Que no me hable más. Que no se dirija más a mí. Y que se olvide de Moria Kazán. Es una irrespetuosa y una sinvergüenza. Y ahora quiero un corte yo. Porque voy a llorar. Y después sigo. Con más mierda para todos los que hablan de mí. Mentirosos hipócritas. No se los voy a permitir. Se terminó. Y estoy bien. Ahora lloro por mi hija. Y por Helenita. No por ellos, ¿ok? Yo necesito ni un corte. Basta con esta. Me hartaron. Te dejamos un minutito. No, no, no. No me voy al corte. Pero te dejo un minuto que te tranquilices. Nunca te vi así. No, no, no. Porque además no quiero ni llorar ni nada. Estoy emocionada. No, pero está. Te dejo. No quiero, no quiero. Para que después se retransmita las lágrimas de Moria. Y toda esa huevada. En todos los programas tipo cadena nacional. Yo no soy cholulo como todos esos. No, por eso te digo. Tomate tu tiempo. Toma tu vaso de agua. Tranquilízate. Está todo bien. Quedate tranquila, Moria. Indudablemente. No, no, no. Viejo, me tienen harta con las hipocresías. Mentirosos. Metidos. Por favor, hay que vivir en armonía y no ser hipócrita. Señora, estamos muy grandes para mentir. Dejate de joder. Resulta que la señora Moria Casan es buena en un velatorio del hijo. Que me quedo aparte. Qué buena persona que sos. Y cuando te tienen que defender o decir algo. Que está metida tu nariz y tu honorabilidad. No te defienden sin vergüenzas. Son sin vergüenzas. Y no se lo voy a permitir. Sentís, Moria... Qué harta documento también a esta que me tiene harta. Sentís, Moria, que el ambiente te dejó de lado con este tema. Que el ambiente cada vez que te tiene... No, mi amor, ¿qué me va a dejar de lado el ambiente? ¿Qué ambiente? Si no existe. Son todos decadentes. ¿Qué ambiente? Ambiente con olor a escatológico. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué figuras hay? Por favor, mi amor, ¿qué ambiente? Todos decadentes, mentirosos, decrépitos. Dan vergüenza verlos. Por favor, hay poca gente del ambiente que divina que no se mete y que está en otra cosa. ¿Qué ambiente me hablás? El ambiente mediático no existe en mi vida. Yo no siento que nadie me deja de lado. Cada vez estoy más alta. ¿Qué me importa el ambiente a mí? Ni el público no me deja de lado. Mi idolatra tipo la difunta Correa, la santa de las tetas. ¿Qué me importa el ambiente? Yo no vivo del ambiente, vivo del público hace años. No existe el ambiente. Están muertos porque me ven tan... Están asustados porque nunca me vieron así. Porque yo era la Moria Divina, que sigo siendo más, regia que los deja hacer, pero por cabeza, por... Vamos a divertirnos un rato. Pero no lo arreglo más en un programa de televisión dándome piquitos. Eso fue una época, fue divertida, la pasamos... Nunca había... Ahora, te metí, te colgás de mis tetas, te colgás de esto, te colgás de mi nariz, yo me cuelgo de tu sábana y te saco toda la mierda afuera. No me jodas, porque yo los conozco a todos. Y soy buena gente, no soy mentirosa. Siempre dije la verdad. Entonces yo no voy a soportar que se vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí, no hablen de mí. Georgina Barbarosa. Ventura, vos sabés algo del señor, del marido de la Barbarosa, ¿no? Sí, yo lo sé y vos sabés, Moria, que he tenido un altercado aclarado en su momento donde me llamé a silencio, pero lo que decís está plenamente constatado. Yo no le voy a quitar el cuerpo... Perdón, 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 no te decís, lo que yo te voy a decir que escuché de Barbarosa que decía, ay, ¿cómo a Moria le va a contestar a un ícono cultural como Antonio Gazaya? Ícono cultural a Antonio Gazaya. ¿Quién le contestó a Antonio Gazaya? Yo no le contesté a Antonio Gazaya, yo le contesté a Luis Majul algo sobre Antonio Gazaya que me parecía que se repetía, que lo sigo diciendo, me parecía que es un buen artista y me parece que se repite. Eso no lo desagredita, no digo que es un violador. Yo le contesté a Majul en un programa y después él contestó supuestamente que yo era drogona o que me drogaba, no sé, no me interesa. Si no lo contestó, lo tendría que haber aclarado, que quedó que le aclaró un carta de documento pero todavía no se aclaró nada, porque falta aclarar muchas cosas, yo no paro acá. Y si hubiese tenido un poco de clase, como fue la buena persona que yo fui con él en los años que trabajé, hubiese agarrado el teléfono y dice, Moria, yo no dije nada, dejémonos joder, y ya está, se arreglaba con un llamado. O sea, todos peligrosos, los que están llenos de odio son ellos. Yo nunca le contesté a nadie ni armé ninguna pelea. Yo con mi mente brillante, como siempre, tengo el efecto fósforo disparador y tiro una frase y todo la semana, ¿por qué? Porque es ingeniosa, porque es divertida y porque tiene humor y satiriza lo otro. Pero no, no, yo no quería la pelea. La pelea la crean ellos, que se cuelgan en una cosa que no es de ellos y encima opinan a favor del otro, que se metió en mi nariz, supuestamente. Lo único que faltaba, y se hacen los moralistas y los pontificadores y me dan consejos. Y esta señora no tuvo problemas, por favor, Luis, vos sabés de un hecho, por favor, te lo pido. Entonces que no se meta conmigo, porque le voy a sacar toda la mierda afuera yo. Yo esta vez voy, yo esta vez hasta las últimas consecuencias, eh, a quien se la tenga que sacar. Hasta los voy a mandar en cana, mirá, no a estos, a los que sabemos que tienen cosas raras con la droga. No me jodan a mí. Vamos a escuchar a Georgina, por favor, que fue bien lo que dijo. Pónimelo, por favor, Lairo. ¿Cómo estás viviendo desde afuera esta pelea un poco insólita entre Gazaza, Moria, que se dijeron tantas cosas? ¿Cómo te parece que yo tengo tiempo de ocuparme de la pelea? Creo que pelearse con Gazaya, que es un hito dentro de la cultura argentina, ya me parece absurdo. Además es un hombre mega inteligente. Y que está haciendo un éxito descomunal. O sea que como siempre Antonio nos sorprende con sus éxitos y cuando hace éxito se hace una guarangada de éxito. ¿Te parece que se repite o que está de moda hoy por hoy, como se dijo? Primero que no lo fui a ver. Segundo que me contó todo el mundo que está genial. Tercero que para nada, porque es una obra que él sacó de un blog, del mail. Así que sinceramente, no chicos, a mí me parece que Antonio es genial. Y no estoy para nada en el tema de... No tengo tiempo de ver televisión. ¿Te imaginás que hago el teatro a la tarde y a la noche y voy de miércoles a domingo? Y hay días que hago cuatro funciones. Los sábados y los domingos, chicos. Y después tengo un novio, tengo hijos, tengo marido... Marido, bueno. ¿Qué pasa, Moria? No la querés ni ver. ¡Qué asco, qué asco, qué asco esta mujer! Por favor, reliberá, voy al baño. Voy al baño ya. Vomito, me vomito el primer biberón. ¡Qué hipócrita! Venía todos los días a verme al teatro diciendo que no hay nadie que haga monólogos como yo, que soy una genia, hasta con, no sé, no sé, tan obsecuente, no puedo creer. ¡Qué asco, qué asco! ¿Te das cuenta? La mala leche. Es como que quieren hacer negar que yo envidio el éxito de Antonio. Pero ¿qué éxito de Antonio voy a hacer? Yo que lo único que estuve en la vida es éxito. Pero chicos, ¿por qué no se ubican? Esta que fracasa en todos lados hace años, esta sí que hace años que no le ve la cara a Dios en todo sentido. Sacá, sacá, sacá esta ridícula. Está bien, está bien. Qué linda la BD, qué hermosa mujer, ¿eh? La BD madura de Cheruti, con razón tanto éxito. Pobre Miguel. Ahora, acá hay un tema, Moria, que es, que se están metiendo con el tema de una enfermedad, digo. Y me parece jodido esto, porque es discriminatorio. Digo, seas o no seas, tengas o no tengas adicciones, digo, es una enfermedad. Y me parece que... Pero ahí te demuestran lo que son. Ahí te demuestran lo que son como personas. No, está bien, te quiero decir... ¿Cómo les sale el veneno? A ellos les sale toda la mierda. Hay que hacerles a todos terapia colónica, a todos estos. Yo lo digo también por lo de Georgina, porque yo sé al lado, hacia dónde vas, hacia la desgracia del Vasco, que era su marido. Mucho se habló del tema. De todas maneras, creo que Georgina, no hay que involucrarla, si tenía o no el Vasco algo que ver con algo. Yo desconozco puntualmente eso. No, pero yo creo que hay otro tema, hay otro tema, y que a lo mejor pasa desapercibido. Hay que involucrarlo con todo, porque ella se mete en algo, entonces hay que meterla en todo, porque es mala leche, mala leche. No hay que me permitírselo. Que sea mala leche con los demás, no conmigo. Yo creo, Moria, y me parece que se está salteando este tema, más allá de lo del Vasco y más allá de la opinión de Georgina, que se mete y se asoma en un tema que a lo mejor no le lo compete, sino por una relación de haber sido compañero y amigo a lo mejor de Gazaya. Me parece que entre Moria y Georgina, creo que hubo un incidente a principio de año que resplotó un viejo encono, que tenía que ver con una invitación de Georgina a la hija de Moria, donde aparentemente Moria intuye y cree que hubo como una trampa justamente hacia su hija. Entonces eso generó una diferencia que evidentemente se llevó a los medios y que generó un conflicto en este verano que pasó. Creo que el tema pasa por ahí. Es decir, Georgina toma posición con respecto a este tema por eso que no se resolvió y que viene de muchos años atrás. Pero se olvida de otras cosas también. Pero además es un absurdo decir, querido, más allá de lo que piense y que ahora le sea la consecuencia a Antonio, es un absurdo decir que no se le puede responder a un ícono oculto. Es una chupada de oreja al señor este y es un absurdo lo que responde y otra que se mete mal y con odio. Pero que no me joda porque yo tengo algunos datos de cosas que tal vez no le convenga que salgan a la luz. Pero eso es otro tema, pero me voy a ir a fondo con ese tema. Que lo tenemos y vos Luis también lo sabés y yo tengo muchos datos. Sí, señora. Que no conviene que se meta porque tenemos datos complicados. Pero Moria, perdón, yo voy a decir una cosa. Georgina, stop. Moria, quiero que escuches lo que dijo el doctor Mühlberger de voz en un audio. Hay necidad, hay necidad. Sí, te vas a quedar atónica. Dijera, el expresidente, hay necidad. Moria, hemos charlado de muchos escándalos tuyos y de muchos escándalos de la farándula en general. Y nunca escuché en televisión a un doctor hablar así de alguien. No de una famosa, de alguien. Y ahí te imaginas la competencia, la loca desquiciada que le salió, el brote de loca que tiene y la ignorancia, la ignorancia. Un médico que maneja brujería y te quiere enterrar abajo. Pero por eso Moria, por eso es grave. ¿Dónde queda lo académico? Me impresiona la ignorancia. Y te voy a decir, estuve leyendo algunos mails privados. Lo que más me impresiona son los horrores ortográficos. No sabes qué es lo que digo. Prueba con B corta, ¿ok? Ya eso, aunque diga cualquier barbaridad de mí, prueba con B corta de parte de un doctor, lo descalifica totalmente para la vida. Sabe del aborto molecular, pero el castellano no lo maneja. Vamos a escucharlo al doctor Milberger. Esto decía de vos, Moria. Pero ¿viste que Moria no dijo nada hoy en el Twitter ni nada? No, no, no. ¿Por qué? Porque Moria mañana o pasado se le complicó en Paraguay. Toda la maldad. ¿Viste la maldad como cae? Moria va a ir esposada. Moria la van a venir a buscar con esposas. Sí, sí. Todo vuelve. Todo vuelve. O sea, que puso eso el horrore. El horrore va a tener, ¿sabes dónde? En las manos. Cuando no pueda ni rascarse el horrore de ella. ¿Me entendés, no? Porque para rascártelo con grilletes no te los podés rascar. ¿Me entendés, no? Esa es otra lacra. Por eso la lacra se junta, ¿no? ¿Ves que están todos anudados? Dejálos. Dejálos. Dejálos que, como vos decís, hay una justicia divina. Y a esa sí que no le van a escapar, ¿eh? No. Te lo puedo asegurar que a esa no le van a escapar. Tiene un pedido de Interpol. A esa no le va a escapar. Tiene que ir a juicio allá, a Paraguay. Y hasta que se haga el juicio, tiene que estar presa. Bueno, nada me va a gustar más que ver la presa. Es obvio que la vamos a ver. Y vamos a ver su maxi, a ver si le va a tejer las extensiones que tiene o va a empezar a desenestrarla en el Twitter. Moria, todo tuyo. ¿Vas presa o no vas presa? No, no, no. Me parece terriblemente afectada la voz de una loca desquiciada. Le salió el brote neurasténico, la histeria que viene de útero. O sea que mutó, mutó en una histérica. Y la persona que habla, yo ni la registraba. No es la hermana, es una con un color rancio. Gabriela, Gabriela, secretaria. Dicía, ¿cómo puede estar esta impresentable en una clínica que se supone debe ser aséptica? Pero la primera, la que dice la brujería, sí creo que es la hermana. No, 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 no. Y es la hermana, pero esta es otra desagradable que hay ahí con un pelo escoba, un aliento que me volteaba en tosica, inmunda. Desagradable, ¿cómo puede tener esta gente en la presentación de una clínica que parece la NASA? Te quiere ver con billetes. Pero bueno, cartón pintado, son cotillón, papi, mamarrachos. Mamarrachos ignorantes, un médico que hable de esto y una persona que te dice, tu amiga, ahí tenés. Quiso ser Moria Kazan, lo superó mi fama, odió que yo le hiciera bien, odió que lo instalara en el medio, odió que pese a todo su supuesto academicismo y brillantez, nunca pudo ser por él, pudo ser por mí y después me odió porque lo hice famoso. Moria, perdón, Moria. Porque odio a esta persona, será porque lo hice bien. Vos mandaste a analizar las pastillas. Allá él, mi amor, que siga enterrando gente con sus arbolitos, mamarrachos, que él va a estar bajo tierra también. Moria, vos dijiste que ibas a mandar a analizar las pastillas. ¿Ya tenés los resultados? No, 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 todavía no pude porque estoy viniendo de gire y no tuve tiempo, pero sí, por supuesto. Tengo que buscar los frasquitos que hace rato que no los tomo. Moria, Moria. Esperen que tenemos para Jacobo. Una pregunta. Para las preguntas. Tenemos el otro audio, el que habla de la brujería. Yo estoy tomando hace rato, ¿sabés qué? Las pastillas del doctor Labonia, que es el que me atiende. Ah, muy bien. ¿No tomás la gotita para el 200? Las pastillas vitamínicas fabulosas que te hacen crecer el pelo y todo. Moria, no tomás la gotita para el 200. Diste hace rato que no tomo nada. Moria, la gotita de Juhlberg, no sé cómo se llama, la gotita para el 200 años, ¿no la tomás? La gotita es la... No, pero te voy a decir una cosa. Podemos no creer en ciertos médicos, pero sí creo en la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular creo absolutamente porque hace dos o tres años atrás el genoma de la medicina ortomolecular fue un premio Nobel de medicina, un americano. O sea que no es para tomarlo livianamente, realmente. Pero la gotita para el... A cada discusión es este doctor. Googleenlo, métanse en la web. Se puede vivir más hasta los 157 años, chicos. No, 157. Eso sí. El doctor te hace brujerías. Escuchalo, Moria. Hola. Rubén, pasame el... Hay eco, ¿eh? Hay eco. Es que necesito que me pases algo. La cosa no está bien. Ay, Dios. Moria se te puso de c***, lo está diciendo de todo de vos. Pasame el celular de Moria. No sé, no sé, no sé. Pásame el celular de Moria. Hola. Rubén, vamos a ir con el doctor ahora, en un rato, dentro de una hora, porque Moria estaba durmiendo y vas a hablar vos con Moria. Muy, muy depresivo, muy mal, muy triste porque Moria te ha puesto todas estas cosas. Ahora él te va a instruir. Para mí, Pugliese le prometió un porcentaje de la clínica, porque habla algo como si la clínica fuera de ella, en un Twitter. Le habrá dicho... Yo creo que no, Miriam, Daniela. Y un porcentaje le habrá tirado. Te prometo un 20%, un 15%, sabes la loca esta, o bien otra cosa a lo que te referís, ¿no? ¿Entendés lo que te digo? Mira, Daniela, yo creo que no... hay que absorberle... que le absorban el... Absorberle el Twitter lo va a c*** todo. Pero hay que hablar con Moria Casano. Yo vaya personalmente hasta la casa del lugar. No, no, no. Ahora te vamos a asesorar para llamarla por teléfono. Mientras tanto, debajo de la... de papá, de la... de tu árbol, escribí Moria Casano y metela. ¿Eh? Debajo de la... de la corteza del árbol. ¿Eh? ¿Lo vas a hacer? Bueno, que la absorban el Twitter, ¿listo? Que la... Listo. No, pon eso lo que te dije abajo de las cositas de papá, de la corteza del árbol. Bueno. Dale. Dice, ¿sabés qué? Para venir. Dice, me dijo que me iba a hacer un regalo, y ¿sabés qué regalo me dio? Que me llevó un brujo. Mirá qué mala. Y le dije al doctor, le presentamos a Dani. Eh, pero ella no es la que pone eso ahí, ¿eh? ¿Y pero quién contó eso? No estaba durmiendo ahora. Yo quedo descansando, no estaba. Alguien le atendió el teléfono. La mucama. Qué mala, che. ¿Por qué está haciendo esto, Moria? Bueno. Quedate tranquilo. Pero el mejor mensaje que hay... Cortándole el Twitter. Todos, todos. Los Twitter le dicen todos, todos. Ya, ya. Que pierda todos los contactos. Ya, ya, ya. Ya le digo, ya, ya. Si no lo van a empezar a levantar en todas las cosas. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Y tenemos a la mala, a la loca en nuestro móvil. Te tienen enterrada abajo de un árbol. No, no, yo te digo. Además, ¿qué son? Papá y mamá Noel, ¿qué es? El árbol de Navidad, qué mamarracho. Yo te digo una cosa. O sea, la siniestrada de estas personas que seguramente han puesto cámaras ahí. Porque para qué, ¿quién tiene estos audios? Para ver qué hacían los empleados. Porque estaban con todo el mundo pensando que los empleados le robaban. Hablaban peste de ellos. Hay cámaras en todos los rincones. Claro, la paranoia de terminar de ellos mismos siendo con cosas de ellos. Porque estaban todo el tiempo pensando que la gente los engañaba, hablaban mal de ellos. Imagínate, es medio siniestro todo. Y de una gran ignorancia, sobre todo. Me asusta más la ignorancia que los siniestros que son. Y por otra parte, ese día, reverendo Merda y reverenda Merda, me llamaron para estar allá y me iba a atender el... No quiero el RM. Sí. Y la hermana me dijo, no, no puede atenderte hoy, pero te traigo un hada, te traigo un hada. ¿Un hada? Yo digo, ¿qué es esto? Un hada. Vas a ver que es como un hada el mejor regalo que te podemos hacer. Yo digo, ¿qué es esto? Me metí en el laboratorio ese, en uno de los boxers de la clínica. Sí. Y te digo que me trajeron un chico, un brujo, que me quedé espantado. Me lo trajeron, que llegué ayer, llegaba y me lo metieron así. ¿Y para qué el brujo? Mi camerino ese, vamos a decirle camerino. ¿Qué sé yo, mi amor? La gente que se maneja con ignorancia, se maneja con ignorancia. ¿Vos qué hiciste cuando lo viste? Me quedé muy hipnótica, pero dentro de todo me divertía. ¿Qué hiciste cuando lo viste? Porque no podía creer ese camerino, ese mini camerino que se había armado en los hermanos Mars. Estaban dos minas para hacerme masaje. La hermana de este desaforado, la desaforada esa. Y el brujo. El brujo que me metieron que estaba aterrado de verme a mí. Porque apenas me lo presentaron y dije, no hay más bruja que yo, mi amor, como retirate. No sé lo que querían hacer. ¿Y qué te hizo? Más allá de todo esto, el nivel de ignorancia, o sea, no sé qué le pasó. Pero, por supuesto, si alguien, en mis comienzos de ir a esa clínica, tipo siniestra, yo hubiese tenido a una persona que me mete un brujo, el mismo día hubiese desaparecido. Te querían chupar el Twitter. No estoy ni contra los brujos ni nada, que cada uno haga su vida como puede. Pero, ¿me entendés? Me parece de una gran ignorancia, sobre todo tratarse de una cosa seria. Vos no podés me meter en la persona. Ahora, Moria, ¿cuál es tu opinión sobre Alejandro? A mí no necesito que me vaya bien, mejor no me puede ir. Vos necesitarás un brujo. Yo, más suerte en la vida no puedo tener, mi amor. Moria, ¿qué pensás de Alejandro? Porque Alejandro, hasta donde yo tengo entendido, no puede lograr, por intermedio de los abogados, lograr la separación de este señor con respecto al tema de los bienes. Bueno, ahí hay una historia. Yo de Alejandro Puglice tengo la mejor. Conmigo ha sido un amor, un caballero. Es un hombre que me ha obsequiado. Yo creía que las cosas me las obsequiaba el doc y realmente cosas me obsequió él. O sea, un hombre agradable que venías de viaje o te traía un perfumito, una niña. ¡Bravo! ¡Vamos, Carmencita! Está bárbaro. ¡Señores! ¡Momento, Marcillo, qué momento! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Globo! ¡Bienvenida, querida Carmen! ¿Se separó? ¿Cómo anda? Espera que se me vea el cuerpo. ¡Se me mete! ¡Es igual! No sé, se me pone como una cosa que... ¿Qué es eso? Una cosa que se me va... ¡Así parece que me le trata! ¡Ay, se me fue! ¡Para que se me fue! ¡Para, para, para! ¡Para que se me fue! ¡Que me viene por momentos! ¡Para, para! ¡El psicólogo! ¡Llamó patrullero! ¡Llamalo a Bucay! ¡Para, déjame, déjame, por favor! ¡Abandono terapia, Marcelo! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No me muero, no quiero ya todo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No me muero, tampoco me no me muero! ¡Y si no me muero, tampoco me no lo veas! Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que morir. ¡La vacuna! No quiero a la gente, todita de dentro. ¡Es igual! ¡Llamar! ¡Y quiero la tumba! ¡El animador! ¡Para! Pará, pará que ya se me fue, ya se me fue Ay, ¿cómo te va Marcelo? ¿Cómo andás? Es muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo me agarra? A cada rato Es una cosa que me viene, que me viene así por acá, por acá Y me hace... Pero estoy tratada, ¿eh? Estoy tratada Ah, la está atrasando Me están dando unas pastillas bárbaras Bienvenida Carmen ¿Es Carmen? ¿Es Carmen? ¿Quién es? Un aplauso para la señora Carmen Barbieri Gran actriz Gran vedette Gran conductora Gracias, otra vez aquí ¡Qué bueno! Muchas gracias, Marcelo Hoy a la mañana, cuando debutamos en el diario de Carmen por América Me imaginé que ibas a salir al aire Nunca, sos un divino, gracias No, quería estar, quería estar ahí en el primer programa Mandarte un beso, la verdad No sé si hoy estuvo la señora... Perdón, perdón, una cosa que voy a decir así Nunca la va a invitar a la señora Moria Kazan La invitamos, pero no se levanta temprano ella Así contestó Perdón, nunca contesté eso Ah, bueno Y hoy me levanté temprano porque todos ustedes sabrán que estuve invitada por otro... Estuvo en el programa de Jorge Gisbur Absolutamente... En mañanas informales Ya tenía previsto eso con todo gusto Pero no, no, no Me habían pedido un saludo para la señora Y me dijeron ninguniala como siempre Digo, no, no puede ser que se siga colgando de mí para un programa de televisión No Ahora está haciendo un programa para las señoras Tiene que colgarse de Lita de Lázari Aunque no me la imagino a Lita de Lázari con Conchero O sea que veo una cosa rara No, no, mucho uso y abuso se ha hecho de mi persona Tiene Lita No, no, no No, ya está Too much, too much Perfecto Yo te voy a explicar Me fue también en el verano Realmente para colgarse tenés que estar abajo Como yo estaba arriba La paja a paja la pisé Y se le pisé las tetas Perdón, memoria Marcelo es titanes en el ring, esto No, no, no Perdón Porque no, no, yo no estuvo No crea nada, no crea nada Todo, todo, todo tuneado Todo tuneado, Tinelli Cifras dobladas, todo tuneado Además se volvió loca porque hace de mí Yo sabía que haciendo de mí se iba a volver loca Y sí, por eso la imito también que me volví loca Hací algo, Marce Marcelo, correte de ahí Lo que yo quiero saber es una cosa El teatro, estaban peleadas ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, Marcelo, comoría ¿Cómo me voy a pelear con mi propia imagen? Estaban con las recaudaciones No, bueno, pero salimos primeros y bueno Esto está, ya pasó Mentira, Tinelli, no son primeros Primeros absolutos, líderes, todo Todos salimos primeros El señor Sofobis también Fue una temporada muy particular No me sale Sofobis No puedo imitar a Sofobis Si no lo hacía Sofobis Ay, soy como un payaso Tiene heladera, guarda Es un problema, es un problema Está siendo un unipersonal, no es así El señor Sofobis se está empezando a poner mal Ay, Marcelo, esto es terrible Bueno, lo que digo es Yo en el verano no estuve acá presente ¿Qué vas a decir? No, 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 no Lo que quería era saber si realmente esto Era así que estaban tan peleadas O no Es terrible, Marcelo No, no, no Pero pensé que me decía Como me... En un momento Fueron al programa de mi amiga La señora Mirta Legrán Y se cagaron a pedo todo el programa Me dijeron No sabes lo que fue ese programa Que una le decía a la otra cara de pato Que la otra paturuzú Que no sé ¿Yo cara de pato? ¡Ah! Bueno, no sé Pero ahora... Cara de pato, cuerpo de lavarropas ¡No! No, no, no ¿Cómo, cómo? No, no, no ¿Qué pasa, tribuna? ¿Qué pasa? Ella me dijo paturuzú ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosos? Gracias, gracias, tribuna Gracias El pueblo está conmigo ¿Qué moría? Perdón El pueblo no está nada con usted Hoy no, no estuvo tan bueno Su debut televisivo Lamento Que no estuvo tan bueno El debut televisivo Creo que no en rating, ¿no? Así que vamos a tratar De ponerle un número Que compense Su no tan buen debut televisivo Vamos a tratar de ser buenos con ella A ver, ¿qué rating hice, señora? Le dieron la espalda a las doñas A quien usted se dirige, parece Bueno, ¿qué tiene que ver Con el bailando por un sueño, no? Nada, todo tiene que ver Como usted dijo Que me invitó Y yo no fui No es verdad Porque me despierto temprano No, que no podía ir La que mezcla es usted, señora No yo Yo sigo la conversación No, pero me preguntó El señor Tinelli, señora A usted siempre le preguntan Y responden Y a mí me preguntan Y respondo Perfecto Y es algo Son reglas de juego Es un show Por supuesto, totalmente Estoy de acuerdo con usted Por eso nunca me peleé con ella Ni me voy a pelear Claro, nos vemos todos los sábados Y nos damos un beso En un restaurante Es verdad Es una cosa rara No le voy a dar ningún beso más Porque después dice Que es una relación lésbica ¿Usted quiere decir Que yo soy lesbiana? No, ¿y qué sería de malo eso? No sería nada de malo Pero yo no lo soy Pero demuestra como una especie De amor, odio Lo único que me falta a mí Que a usted me guste De verdad Claro, bueno Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Cómo te va? ¿Sabes cómo me gusta Moria? Una pelea de segunda selección Con todo respeto Obvio Ahora estás en un flor de quilombo Todo este verano ¿Has estado? Yo ningún flor de quilombo El quilombo Yo lo vi El quilombo lo armaron los aules Las estrellas estamos en una constelación ¿No le vas a tirar esos tomates A Carmen cuando baile? No, ¿quién es? Che, no se ofendan Si Carmen y Moria Son dos estrellas Va Dos planetas Que se trenzaron en un programa Que chorrea Glamour Como el bailando La cosa fue así Carmen se presentó un poco nerviosa Porque otra vez Enchufaron el traje al rojo De Papá Noel Y encima no quiso perdonar Al jurado Que el otro día La bardió un poquitito Entonces Moria Que no tiene un pelo de sonza Dijo Si no me va a perdonar nunca Por esa pavada Entonces la humillo de lo lindo Y que el enojo valga la pena No lo salude al jurado Buenas noches, jurado Saluda a la señora Carmen Estamos justo hablando Saluda a la señora Carmen ¿Cómo le va? Muy bien ¿Así que no nos perdona? Me parece que me merezco una disculpa No creo que le hayamos faltado El respeto a ninguno de nosotros ¿No será que usted está demasiado sensible, señora? Estoy demasiado sensible ¿Falta de respeto al señor Sofovich? Nunca estuve más fuerte en mi vida Que en este momento Me parece que está demasiado vulnerada Porque realmente yo nunca sentí Como una falta de respeto A mí me parece que Si está tan segura de sí misma Y tan contenta Y tan feliz Con lo bien que le va Abrácese usted sola Y disfruta de su vida No espere nada de los demás Nosotros estamos para juzgar acá No para dar mimitos Bueno, gracias señora Muchas gracias Gracias usted La trifulca entre la señora M y la señora C Se desató la semana pasada Cuando la señora C imitó a la señora M Y la señora M aprovechó la confusión Para mandarle un mensaje al mecánico Que le está arreglando el auto ¿Cómo anda? No crea nada Todo, todo, todo tuneado Todo tuneado, Tinelli Ahora Chiribín original Y Chiribín tuneado Volvieron a enfrentarse En lo de Marcelo Y el sueño de los soñadores Medio que pasó a quinto plano Hasta de faltarme el respeto a mí Carmen, te lo pido por favor Perdóneme, perdóneme señora Dice, yo te escuché decir eso Vos vas y venís Entrás y salís Decís que tenés código Y decodificás Ubicate mamita Nadie te falta el respeto No se ponga nerviosa señora Yo me pongo nerviosa Yo hablo así La única que tiene una actitud De provocación constante Sos vos Y no los demás Ante la provocación Bancate lo que viene Estoy bien señora Como usted dice Aunque muchos digan Que está todo armado La pelea de Carmen y Moria Hizo llorar a un pueblo entero Va, exageré un poco Hizo llorar a una familia Bueno, hizo llorar A una sola persona Y encima Ni está confirmado Porque miren Quién lo dijo ¿Qué manera de llorar ayer? ¿Sabés qué es lo que más me conmovió? Y lo que me demostró Lo que se genera Con Showmatch Con el sueño Y con figuras Bueno, tan importantes como vos Que mi hija Bárbara lloraba Adelantándose al desconsuelo de Barbarita No la de Tucumán Sino la de Quilmes La Alfano Que en el bailando Vendría a ser como La buenuda del jurado Quiso apaciguar la furia de Carmen Pero terminó dándole un pie buenísimo a Moria Para que la siga haciendo pelota Barbieri Te digo, Carmencita A veces cuando uno consigue todo en la vida A veces uno Lo asiste el miedo a perder todo eso Y entonces te pones un poquito A la defensiva Y esa defensiva provoca el ataque del otro Para nada El análisis que hiciste No tiene nada que ver Con lo que yo siento que estoy pasando Yo no me considero Ni una estrella Ni nada por el estilo Al contrario Estoy bien parada Sobre el piso Sobre mis zapatos Yo no estoy mariada Ni nada Mejor, mejor, mejor Y dije que Sentí que ustedes me retaron Nada más Te contradecí Porque el otro día También dijiste en un momento Tal vez esté un poquitito mariada Y no me doy cuenta No, nunca No estoy mariada Sí, tal vez No acá Pero te he escuchado decir Tal vez esté un poquitito mariada Y no me di cuenta No, mi amor Tengo té No, mi amor No me trates De que escuche a otra persona No me devalúes No, no Yo también La vi a Carmen Diciendo que estaba mareada Chicos, voy a pedir un corte Porque no me siento un poco bien Estoy con un poco de presión Voy a pedir Que me den un poquitito de azúcar Volviendo a la guerra Que se desató En el programa Que trabaja La mini feudale No entendí una cosita Carmen fue a mover el esqueleto Por el sueldo O Por el sueldo Lo único que quiero decir yo Que yo vine a bailar Por el sueño de Leandro No vine a que me castiguen No tengo por qué Soportar esto Yo solamente Sigo adelante Y vos sabés bien, Marcelo Que no abandoné a Leandro Que lo hago por el sueño Nada más De verdad me quedo por Leandro Te dije que no había plata Que me pagara El mal rato que pasé Porque vos Me pagás un buen sueldo Y no voy a ser Hipócrita Y voy a decir Que solamente estoy Por el sueño de Leandro Que lo hago por el sueño Nada más Que estoy también Por un sueldo Que me pagas Ideas del Sur Entonces Cuando arreglé Me comprometí Por un Bueno Con un contrato Contigo Y además Con el sueldo Con el sueño de Leandro Señores Yo veo que se viene Se viene en varios días Se viene en la noche Señores ¿Qué puntaje le va a poner La señora Graciela Alfano? Gracias Marce Bueno Silvia Al coreógrafo le pregunto Amor Entrenaron todos los días Laburaron bien O sea Hay mucho trabajo Y llegamos acá Está bien Está bien Porque Silvita Para bailar Vos movés los músculos De la cara Como nadie Pero también Hay que entrenar Los del cuerpo Que estuvieron como Más tranquilitos Pero bueno Yo quiero aclarar Que nunca en la vida Bailé Nunca hice gimnasia No Señores Siempre Siempre Que estás apurado Porque llegas tarde Al laburo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y te agarra la barrera Baja Y todos los hemáforos En rojo Típico Señor Jorge La Fauci La vio bailar A Silvia Zuller Y esto dice Señora Zuller Señor Ragnini Bueno Es difícil Juzgar esta pareja Porque la señora Zuller Quiero dividir Me gusta como personaje Me gusta su ternura Más allá De esa apariencia frívola Esa cosa melancólica Que trasunta constantemente Tiene como Un alma de tango No de 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 disco No de disco No de disco De esas minas fieles De buen corazón Sí Las que usaban El zorro gris Las milonguitas Las minas fieles De buen corazón Y claro Bailando Disco Sin estar preparada Sin haber hecho Mucha gimnasia Es difícil Y su partener También Hizo lo posible Pero bueno Fueron un número Grato O gracioso Más que de danza Si yo tengo que jugar A señora Zuller Le pondré una nota alta Porque realmente Me cae muy simpática Y me da mucha ternura Ese personaje Ahora bailando Con Creo que merece menos Pero voy a subir un punto Para que no digan Que soy malo Tres No La Fauci Y la ternura Tres puntos Y el personaje La Fauci Tanto esfuerzo Tanto esfuerzo Pero aún Estuve generoso Estuve generoso La misma nota Que le puse A la señora Barbieri Que es una bailarina No Estuviste mal La Fauci Yo estoy del lado De Carmen ¿Cómo le vas a decir Todo lo que le dijiste? ¿Qué dije? Papá Noel Le dijiste ¿Qué dije? No Que parecía con esa ropa No papá Noel Ya sé que no parece No es No Hace mucho que no creo en los reyes Y en papá Noel No es de caballero Perdóname No es de caballero Puede ser que no sea caballero Yo soy jurado acá No soy caballero ¿No? ¿Pero sos caballero también o no? No, no, no Soy jurado acá ¿No? Acá no tengo sexo No, sos asexuado Soy un ente ¿Un ente? No Soy un ente No 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 sea grosera Señora Zula No sea grosera Porque Voy a retirar Lo dicho Que me producía ternura Porque de verdad Me produce ternura ¿Sabe qué pasa? Usted es más ligera Con la lengua Que con las piernas Cuando baila Sí, sí Además todo lo que pueda decir Además Todo lo que pueda decir Señoras Tengo espaldas anchas Y todo lo que pueda decir Me tiene sin cuidado Porque hasta he trabajado Con su hermano Guido Imagínese ¿Y por eso? Sí ¡No! 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 ¡No te indica lo dicho! ¿Sabe qué pasa? Cuando se pone así Se pone vulgar Y no le queda bien A una señora Ser vulgar Muy bien Señores Se viene el voto De la señora Moria Kazan Moria Hola ¿Cómo están? Silvia Fernando Alejandro Hola Bueno Debo decir que Esto se llama Bailando por un sueño Y realmente Bailar no hemos visto nada O sea No Ya se nota Se nota perfecto Que nunca hiciste nada Silvita Sí, es verdad Absolutamente No necesitabas aclararlo Pero de cualquier manera Vi un No vi para nada Una soltura Por supuesto Hicieron como un número cómico De varieté de circo Eso es divertido Vos con tu carita Así toda blanquita Tipo piñón fijo Y tus mechitas Y toda tu cosa Moria ¿Por qué no hicieron la pista De patinaje sobre tu cara? Esa cara de caballo larga Que tenés así Sos tan vulgar Tan vulgar Tan vulgar Tan vulgar Marcelo Es lógico Es lógico ¿Qué se puede esperar De un burro más que una patada? Ya sabemos Ok Entonces No vamos a decirle nada A la señora Porque todo parece que le cae mal A mí me produjo Una contaminación visual Me pareció Una agresión espantosa Todo lo que hizo Lamento por su soñador Que me imagino Que mete su mejor onda ¿No es cierto querido? Escuché tu sueño Y sé que es muy importante Para vos Pero lamentablemente Te tocó una compañera Peligrosa Diría yo Danger Que todo el tiempo Está con la arista ahí De para caerse del precipicio Muy vulgar Y muy mal educada Y muy falta de respeto Hacia todo el mundo Y no me parece Ni un personaje tierno Ni nada gracioso De lo que dice Me parece Un mamarracho Vos también me pareces Un travesti Bueno No me importa No estoy para que me juzgues a vos Sino yo para juzgarte a vos Por lo tanto Mi puntaje es este Señores Ahí está el voto secreto De la señora Moria Cassani Marcillo Se viene el voto El señor Gerardo Sofovich Que ya le vi la cara Sí, no Estamos en el orden No le ha gustado nada Todo lo que ha escuchado Gerardo Silvia Estaba compartiendo Lo que dijo En un principio Jorge Lafauci En cuanto a que Me inspirabas ternura En el comienzo Y te voy a pedir Desde el corazón Que recapacites Y le pidas perdón A Jorge Y a Moria Antes de dar mi voto Sí Pero Creo que merecen Que Que les pidas perdón Porque no No es lógico Yo le pido perdón a Dios Nada más Esa es una frase Ya está bien Bueno, sí es una frase Estoy tratando de De nada Ponga lo que tiene que poner Y punto Sofovich Ponga lo que tiene que poner No, es que Iba a calificar el entusiasmo Sí Lo dije Iba a calificar el entusiasmo Sí, pero con esa cara ¿Cómo? Con esa cara No parece muy entusiasmado El entusiasmo de ustedes, Silvia Sí, el mío sí ¿Me vas a agredir a mí también? No, yo estoy entusiasmada Pero usted no se ríe nunca ¿Está con esa cara? Estaba diciendo Que iba a calificar El entusiasmo de ustedes Ahora no sé Qué te pasa con mi cara No, que se ría, digo ¿Cómo? Que se ría ¿Cómo hablo yo? ¿Qué hablo en inglés? Pero es que no me dieron Ganas de reír Me estaba mirándote con una sonrisa Sí Y te iba a poner un puntaje De acuerdo al entusiasmo De tu performance Pero realmente Creo que te excediste Con Jorge, con Moria Y por eso te llamé a la reflexión Para que les pidas Disculpas, excusas No me vengas con que Le pido solamente perdón a Dios Y te invito una vez más A que reflexiones No Bueno Por el entusiasmo Silvia Cuatro Señor Y si hasta acá Votación de la señora Moria Casano Vamos Moria Hoy van a hablar Hoy yo quiero que hablen Moria y Selena Selena, Moria, Moria, Selena Seguimos en el juego Miau Dice que le gustó mucho ¿A vos traducís? Miau, miau No, mi hijo Dorian Me enseñó el gato Miau, 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 miau Bueno Connie, Alejandro Miau Bienvenidos Me gustó el diseño Me gustó el diseño No sé, de decorado Miau No, yo Connie, Alejandro, miau Es nuestro juego Bueno, vamos a jugar a ser bien educadas hoy También Que eso está faltando mucho en este certamen Me gustó mucho el diseño coreográfico Pienso que fue un buen diseño de caño Y lo vi absolutamente fuerte Alejandro Me encantó el caño que hiciste Alejandro Me gustó Me pareció que estuviste contundente Y con mucha seguridad Miau acompañó bien Estuvo todo bien Es agradable Es un juego esto Claro Yo estoy haciendo la devolución Hemos juego La devolución es sin juego Porque es un trabajo que han hecho estas personas Lleva muchas horas de ensayo Señora Moria Permítame decir Permítame ¿Qué quiere que le diga? ¿Cucarruchis? Las panteras también son felinos ¿Eh? Las panteras son felinos Por eso Pero pantera no sé El sonido de la pantera Bueno Me gustó el caño Pienso que estuvo bien realizado Y muy bien lukeado Si el acting también estuvo bien Esta es mi punta Ocho Señores 21 hasta acá Señoras y señores Por votación dividida La última pareja salvada esta noche Después Después se viene la votación telefónica Y se viene un nuevo eliminado En este certamen La pareja salvada será la de Maggie Bravi Será la de Alexander O será la de Vero Perdón Vamos a ver qué dice el jurado Señoras y señores Dividida Del honorable jurado Esteba Eglando 2012 La próxima pareja salvada Es la pareja Es la pareja de Maggie Bravi Marjito Molinier Y Maggie Bravi Jorge Molinier Maggie Bravi Ahí en el Llamo Y ahí en el El bailando Los nueve mejores Y así como la ganadora Del año pasado No había podido pasar Esta ronda Maggie lo logra Y está entre los nueve Vamos Marjito Vamos Marjito A toda la gente De Paraguay Que ha venido Y trae la bandera De nuestros queridos hermanos De Paraguay ¿Qué significa esto Para nosotros? Es muy fuerte Este momento Estábamos con mucho miedo Estábamos casi seguros Que estábamos en el teléfono Para nosotros Esta instancia Es muy importante Nada Yo estoy muy emocionada La verdad que Y Nada Vamos a hacer lo mejor Para llegar hasta el final Y Gracias Gracias Marcelo De verdad Porque esto es Es único Lo que se vive acá Y para mí Este momento en mi vida Es único Y no se va a volver a repetir Saluda a toda la gente De Paraguay También Gracias Marci Gracias De verdad Vamos a hacer Un show impecable Todas las veces Que pisamos Marcelo Lo que le queríamos decir En el caso de Maggie Y de Jorgito Es que son excelentes Los dos Son muy buenos Por un momento Se bloquea Me parece que hay que Trabajar más con eso Son muy buenos Por ahí muestran Un truco O algo increíble Pero después no fluye Lo vamos a mejorar Te lo prometo Bueno Disfruten Y ensayar Que mañana Arranco No voy a reír Felicitaciones Señores Maggie Brava Y Jorge Molinier Siga y festejan Con Ángel de Brito Vamos Mirá Perdón Perdón Maggie Ya que los tengo acá ¿Usted al programa De Ángel va? ¿Eh? ¿Sí? Sí Voy ¿Es invitada? ¿Viene verano? Siempre Siempre viene Perfecto Está acá el señor José María Listorti Va a ir un día Este es el show Y lo que preguntan Por Twitter Vamos a ser ¿Están enojados Con Listorti o no? A ver Hola Hola Son Salona ¿Todo bien? Todo bien Felicitaciones Bueno La verdad Me parece que Es un buen momento Para pedirte disculpas A vos A la gente De este es el show Yo soy una persona Que a veces Digo las cosas De una manera Que no caen bien Llevar por Por impulsos Y por ahí no pienso Lo que digo Así que te pido Mil disculpas Si algo de lo que dije Te molestó A vos A la gente De este es el show La verdad que no fue Mi intención También No sé Pienso que es Que debería ser Como mutuo Entre los dos Para estar bien Yo te pido De corazón Disculpas No sé También quiero que sepas Que algunas cosas Me dolieron Me dolieron Y mucho Y bueno Me parece que Es de las dos partes Para fluir Y que todo Este bien Me parece Perfecto Obviamente Nosotros No estábamos Enojados Con vos Te sentías mal Porque decías Que regresábamos Las cosas Y que no te gustaba Digo bueno Liberemos la desapresión Está mal Nosotros queremos Que vengan al programa Los que se sientan bien Te pedí disculpas Si algo nos molestó Lo que pasa Que tienen que entender Que nosotros Escuchamos siempre Todas las campanas Y al hacer Tres horas diarias Donde hay olorosas Pero lamentablemente Es parte de nuestro trabajo Nosotros escuchamos Y a veces es muy lindo Ver de casa La opinión Cuando matan a otro Lo consumimos Pero cuando Nos matan a nosotros O incluso nosotros Desde el panel Hemos sido muy duro con ella Pero quiero que sepas Que nunca fue nuestra intención Nosotros lo que hacemos Es señalar y destacar Todo lo que pasa en el Bailando Con Jorge Lo que ya lo vimos Y teníamos testimonios Las conclusiones de su casa Pero no hay ningún problema Vení cuando quieras Cuando puedas Si realmente Quieres cómoda Y la vas a pasar bien Obviamente tenés las puertas A secretas del programa Un abrazo Muy bien Igual sigue yendo El programa de Brito Porque también lo tenemos De Brito ¿No? Por eso Se enamoraron Se enamoraron Marcelo Marcelo No perdone No perdone mi amor Hablo peste De la producción Habla peste De este es el show Porque encima Tiene que pedirle disculpas A ustedes No es too much ¿Por qué le pedís disculpas A vos, Listorti? Si te ofendió a vos No, porque realmente No, no se me caen los anillos Para pedir disculpas Pero ¿Qué tiene que ver Con caer el anillo Con que habló peste De la producción De este es el show? No, está bien Yo la entiendo Y ahora se hace la buenita Yo la entiendo Evidentemente Quería evitar el roce Con la señora Moria Casan Pero bueno Se ve que Moria ¿Qué pasa conmigo? Nada, no te creo Mi amor Y me parece que no No tenés que Nada A mí no me pasa nada Con vos mi amor Para mí sos una más Igual que todos Y respeto muchísimo No tenés que pedirle ¿Por qué le exigís Que te pidan disculpas a vos? Me parece Un tupé impresionante El tuyo Una falta de respeto más Y no entiendo Como la producción Te la acepta Moria, primero Yo jamás hablé mal De la producción Eso lo quiero aclarar Mal no, peste Ojalá hubieras hablado mal No, no, no Me están cumpliendo El sueño de mi vida Yo jamás hubiera hecho Una cosa así Igual Moria Yo entiendo Que lo digas Gracias mi vida Me ama Me gritan Moria Gracias cielo decorado Un minuto Moria Esto no es tu programa De las 4 de la tarde Que tuviste Que yo te veía siempre No tuve programa A las 4 de la tarde Tuve a las 6 Porque yo te veía Bueno a las 6 A las 4 Vos eras una niñita Seguramente no me habrás visto Son todas pequeñas Yo soy mayor Bueno, yo te veía Y la verdad No digas cosas Que no son verdad Yo digo lo que se me cante Digo la verdad Vos hablaste peste De la producción De este es el show Dijiste que había cosas armadas Para ofender a los participantes Eso fue lo que dijiste Entonces no puedo creer Que pidas vos Que te pidan disculpas a vos Pero Moria ¿Te parece algo raro Que alguien diga? A mi me parece todo lo que te digo Y yo no estaba hablando con vos Moria Te estoy diciendo Las cosas que no son Creo que tenés que informarte un poquito más Buena vibra Vibra al revés Todo divino Perdón Divina una bailarina excepcional Perdón Con mi apellido No Porque yo ¿Qué? Con tu apellido Digo lo que se me canta Digo que tu apellido Es vibra al revés Mirá si me vas a decir Vos a mí lo que yo tengo que decir ¿Y para qué? Retirate Yo no me meto con su apellido Señora Moria Fuera, 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 fuera Como dicen Saliendo Fly, fly, push away Fly, fly, fly Fly, push away Fly, push away Fly, fly Una noche de reconciliaciones Después Y ahora me vengo Ya está Disfruta este momento Chau Andas el largo de los patos Te has esmerado en hacernos así una sugerencia Como de cambio de voz Todo así Por otra parte la performance En esto voy a estar un poco de acuerdo Con mi compañerita Chapita Según el señor Álvaro Navia Me pareció una performance Para gente privada de la libertad O sea, para de escasa calidad Y extremadamente vulgar ¿Qué pasa? Que no coincide con esa especie De tíbet de cabotaje Que traes acá Tu espiritualidad Creo que tendrías que estar más agotada Si todo eso que planteaste Que no fue tanto Porque había mucha lengua Era una película condicionada Eran actores porno Clase Z, 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 Z Y es medio pornográfico Porque era una coreografía Asado masoquista Y lo planteamos de esa manera Te digo Déjame que me mande mi speech yo Después te lo mandas vos Y trata de seguir con la voz de antes Es que ya me quedó Porque estuve vocalizando Antes de entrar Así que llamé Y me bajó el registro Volvé a la de antes Así nos divertimos más Les quiero decir Que realmente sentí Que si toda esa performance Hubiese estado un poco Más agotada en prendas Y todo hubiese sido mejor No entiendo Que es lo más acotado La verdad No te llego a comprender Mucha silicona suelta Que me golpea ¿Cuál es el problema? Ninguno De hecho es un caño Seguramente no voy a ser Ni la primera Ni la última En salida Ninguno No está de acuerdo A lo que vos planteás De esta espiritualidad No tiene nada que ver Una cosa con la otra Bueno pero yo te digo Que para mí ¿Qué tiene que ver Que yo tenga silicona Con que no sea una persona espiritual? Entonces si no tiene que ver Me parece una falta de respeto No la falta de respeto Es la tuya Con las apariencias Ahí no Dejame hablar Si alguna vez Alguien leyó Que hable ella Que hable ella Que hable ella Ay que pesada mi amor Entonces si no es una falta de respeto Que traiga tu espiritualidad acá El otro día que nos pretendés Dar lesiones de moral Y me aburre Entonces La misma falta de respeto mía Que te parece a vos Y la misma falta de respeto tuya Que yo siento para con nosotros En la cargada de la voz En el otro día que venís A plantear tu espiritualidad Pero si ustedes me plantearon Que cambie la voz Es más cuando se fueron de acá Se iban burlándose de mi voz Ay que vos es insoportable No pero bueno No, no, no Pero que cambie la voz Cambio mi voz Pero que cambie la voz En otro momento No en este Pero porque Si en el único momento Que los veo a ustedes Es este ¿Cómo no crees que hable así En mi casa? Que a nadie le molesta La voz mía en mi casa La cambió Yo no quiero que hables De ningún lado mi amor Vos hacés tu vida A mí no me importa tu vida Bueno pero ustedes Se fueron diciendo Que yo tenía una voz insoportable El otro día Es el mismo chiste Que nos hacés vos a mí Con la voz cambiada Bueno y entonces ¿Qué te molesta? Ay no me molesta No me molesta Te estoy diciendo Que trates de volver a otro Porque tu tono Es como irritativo Bueno no ves que vos decís Que mi tono es irritativo Pero no me molesta Que trates de volver No quiere decir que te moleste Es una especie de opinión Que me moleste Bueno no los entiendo Realmente jurado No los entiendo Bueno acá no estás Para entendernos Acá están Para un sentado Nosotros tenemos que entender Que soy una planta No no estás para entendernos A nosotros Que soy una planta ¿Cómo no voy a entender La devolución jurado? Pero no estás para entendernos Estás para escucharnos Estamos todos locos No porque estamos todos locos Vos estarás loca Nosotros estamos muy cuerdos ¿Por qué no se agredís? Bueno a ver Espera a ver Un minutito Para tratar Vamos a ir con la devolución De Moria A ver ¿Me pareció? Perdón Sí, sí No, no, no Está bien No, yo estoy Quería decir Que cuando alguno De los participantes Diga del jurado Diga el nombre Porque también Yo te requiero Pero vos no das nombre Entonces sabés qué Queda como que somos todos Entonces tengan ovarios Y huevo y digan los nombres Dicen ustedes Porque después quedamos Como cinco locos Y yo no me considero loco Bueno, pero lo que pasa Lo que pasa es Flavio Es que también se dicen cosas Por debajo acá Yo no voy a decir Nada de lo que decís vos O alguien Y no porque si dijéramos Las tuyas Podemos decir todo Estamos presos No, no, de ninguna manera Pero es algo que vos acabás De decir de ella ¿Qué acabo de decir? Bueno Vos sabés qué ¿Qué acabo de decir de ella? You know Estás inventando No, de ninguna manera No, no, estás inventando Bueno, un minutito ¿Podemos seguir con la devolución? Sí, porque si no Nos estamos yendo Claro, hagamos la devolución todos Sí, por eso, por favor Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, tampoco Nos pongan coto a Aníbal Cuando te has agarrado acá No, no, no Ahora verís Es como too much O sea, me parece que si eso Hubiese estado más contenido Por una cierta ropa Era menos Porque eso le quita A tu calidad de laburo Y hace que se vea vulgar Esto es televisión Está bien que acá mostramos Cuerpos desnudos No es como el teatro Que hay una distancia Si son las 12 de la noche No es como el teatro Que hay una distancia No importa Yo me estoy planteando La atmósfera es diferente No tiene nada que ver El horario de protección al menor Si fuera por eso No podíamos estar ninguno A la tele Porque somos en algún momento Todos un papelón Pero lo que te quiero decir Es que no tiene nada que ver Tiene que ver con la atmósfera Y todo lo que se produce En la magia de un teatro En la magia de una televisión A mí esto me dio vulgaridad Ok Y no me gustó Esto es lo que me pasa a mí Con todo lo que yo te digo Esto es lo que me pasa Y este es mi puntaje No me gustó Señores Siete Quince hasta acá Bueno Martín No le gustó Estamos matando acá Y ponen Una ridiculez Una ridiculez Uy Tranqui Marce ¿Puedo decir una palabra? Si, si decime Mariela Bueno es la opinión Perdón De dos personas respetables Y después no gustarles Y les pido permiso Para poder hablar Y disculpas Si, si Mariela Meterme quizá Porque después me dicen Que quizá Que soy una desubicada Que hablo Pero la realidad Es que más allá De las opiniones Que tengan todos ustedes Nosotros laburamos en serio Entonces Me parece Que la voz Y de pronto La nota tan baja Están desechos Ensayamos muchísimo Entonces ¿Se castiga el saber? Esa es mi pregunta Porque si no Ningún bailarín Podría estar en el certamen Ya es un papelón No, disculpame Disculpame Quisiera contestarte Estuviste muy bien Y está muy ubicado Porque es importante Que la coach Sepa De qué estamos hablando Y qué estamos pidiendo A veces Sobre todo Yo soy la que Lo pido más Que no soy la que Me fijo en la técnica Pero justamente Digo Por favor La técnica es extraordinaria Es lo primero Que le estoy diciendo Para mí Esta chica es extraordinaria En su disciplina En lo que ha hecho Lo que pasa Es que ha dejado atrás Una cosa que es importante Y también te voy a hablar A vos Martín Que estás allí Y te enojas En el momento En que uno está Haciendo erotismo Y hay figuras Que se pueden pasar A mí no me importa Tu sexualidad Pero sí me importa Que cuando vos Estás haciendo una figura Con semejante mujer Y pasás cerca De alguna zona erógena Tengas el mínimo De mirarlo Y hacer un gesto Porque si no Yo he visto pasar La cara Que parece que pasara Por un repollito de Bruselas Perdoname Pero es así Graciela La danza Y todo lo que se haga Con el cuerpo Es un método de expresión La verdad que me extraña Porque se expresan Bastante bien Si eso es un problema No, no Para mí No se expresó Lo suficiente Y yo coincido Que la danza Expresa lo que hay adentro Y en este caso Me dio hueco Ay, te agarraste De mi previa Para decir cualquier cosa No, no, mi amor La previa tuya Ni siquiera la vi Pero vos dijiste Que yo como no tuve sexo Anoche con mi novio Hoy estuve fría acá No tiene nada que ver Una cosa con la otra Por eso, perdoname Cuando lo estaba diciendo Tratá de escuchar Que es donde vas a avanzar Porque yo Te lo estoy diciendo Verdaderamente Y cuando uno Es tan soberbio De creer No, soberbio no Chicos Estoy harta de escuchar Pavadas ¿Qué quieren que les diga? Pero no son pavadas Perdón, perdón Nosotras también Estamos harta de escucharlos Moria Disculpame Vos me faltás el respeto Al decir que yo te digo pavadas Y yo con todo lo mejor de mi ser Por favor Fede Correte porque no la veo Con todo lo mejor de mi ser Te estoy diciendo Que tu físico es extraordinario Que tenés una técnica extraordinaria Ahora Tenés que ponerle algo Yo no sé que tenés adentro Yo no puedo sacarlo Pero que Estoy segura Que si trabajás Porque todos tenemos algo adentro En vez de estar haciendo Las formas Diciendo Que genial Que soy Miren como me estiro Eso es lo que yo leo Pero en la danza Hay que estirarse Hay que ser girada Estirate Estirate Y además hay que Escuchame nenita Estirate Estirate Pero al mismo tiempo Pensá algo Que en esa cabeza Si yo pienso algo ¿Qué pensás? Para vos fue frío Para ella fue pornográfico Entonces ¿En qué quedamos? No, puede ser La pornografía Chicas Chicas Un segundo Un segundo Quiero expresar Porque lo que para ustedes No entienden Tal vez es que no lo entienden Porque no lo entienden Y tal vez si se lo explico Y si no lo entendemos Que somos Por eso Hay que aprender Como yo lo aprendí algún día Para aprender hay que ser humilde La pornografía Es sumamente fría Y si vos ves Actores pornográficos Te dicen que lo hacen De cien horas Pero perdón Y sin pasar nada O sea lo que dice Moria Pero ¿De qué estamos? Y lo que digo yo No tienen para nada 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 de contradictorio Ha sido fría Y al mismo tiempo porno Bueno listo Ya está Ya está Bueno perfecto Señores hasta acá Perdón señor Tinelli No puede decir Ya está Ya está la señora Es una falta de respeto El otro dice Somos ridículos ¿Qué te pasa Martín con nosotros? Hoy con todo respeto Me parecen unos ridículos Gracias a Alfano Y Moria Casano Bueno con todo respeto A mí me parecen mayonesa Puro huevo Y un mamarracho La respeto mucho La respeto mucho Pero hoy Se están portando como dos ridículos No 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 Acá hay que tomar una medida Porque realmente Nosotros somos un jurado Yo no vengo acá Yo no vengo acá Señores no quiero gritar Me cansa Bailarinas Por su favor a bailar Lo que yo quiero decir Es que yo vengo acá A trabajar Para dar mi mirada La mirada de una persona Que hace 40 años Que está en el medio Si vos me decís Una ridícula Yo realmente Voy a bajar una nota Mi nota va a cambiar Y es un uno No voy a tolerar Se tiene que tornar Todo tan personal A ver No entiendo Por qué se tiene Perdón Acá no hay nada personal Pero sí Es personal Yo no voy a tolerar No te gustó Está todo bien Por favor Es personal Por favor ubicate Vamos También ubicate Estás viendo una cosa increíble Que hicieron Perdón Vos no me importa nada No me importa lo que hayas hecho Vos Martín Whittaker Yo no te falté el respeto Pero ya votaste Yo no te falté el respeto En ningún momento Te falté el respeto Y vos me decís Una ridícula Y yo no estoy acá Para aguantar Graciela Alfano Tu actitud de hoy Me parece ridícula Te lo estoy diciendo de corazón Y te respeto mucho El uno lo acepto Porque es más ridículo todavía No pero Ya está el voto puesto Graciela Después charlamos las cosas personales No señor Porque esto no es personal No se puede cambiar el voto Yo con el Bueno no discúlpeme Entonces el señor Que no se refiere a mí Bueno Lo hablan Lo hablamos ahora No 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 Si el señor se disculpa conmigo Yo cambio el cosa Si no yo en este momento Renuncio a este jurado En este momento Señor Graciela Perdón perdón Yo puedo Podemos votarlo El resto del jurado Puede votar Por favor Me quiere que me cierre el micrófono ¿Qué pasa Graciela? No entiendo Que me cierre el micrófono Estoy hablando en serio Señor Yo acá No vengo a estar A esos bailarines Graciela Pueden cerrar el micrófono Señor Hoppe Como me cierra el mío Para que no me interrumpa El señor Muy bien Señor Yo acá no vengo a ser insultada Yo no lo he insultado Yo no lo he insultado Yo al señor No le he dicho que su baila es ridículo Yo lo he marcado honestamente lo que yo creo Perfecto Con toda la humildad que tengo Y he aguantado una charla con dos personas Con una absoluta humildad Ahora Ahora Si además de tolerar Los insultos De una De la mamá de Pierre De la madre de la señorita Lemos De las bailarinas que dicen cualquier cosa No te estoy insultando Graciela Perdón Yo sé muy bien lo que es un insulto De la señora Adabel Guerrero Yo no vengo acá Van 15 puntos Y este voto ahora que pone Graciela Perdón señor Tinelli Si no esta actitud ridícula De la señora desnuda Con esa nariz ¿Qué es? Patética Por eso Cubran la Con la bandera Aunque sea Vamos Vamos a tomarnos Esta pareja Yo sinceramente No quisiera seguir en un concursivo Lo digo con todo el alma Perfecto Bueno señores Un minuto Vamos a ir a una pausa Y vamos a ordenar un poco esto Hasta acá viene el puntaje Graciela que es un 8 Ahora pone un 1 Vamos a ver como queda Y después 7 15 puntos Hasta acá tiene Y falta el voto de Aníbal Y de Y de Marcelo Polino Y este es el voto secreto De Flavio Mendoza Señores Vamos a la pausa Después de la pausa Buenas noches Bueno en parte Voy a compartir Lo que dijo Moria Y lo que dijo Aníbal Vi mucho movimiento Mucho truco En la coreo Digo Me parece que tenemos Una Noelia Que va en camino En transformarse En una gran bailarina No quiero que transformen A Noelia En la enana voladora Quiero que aprovechen Su talento Para bailar Igual Perdóname Lo que menos queremos Nosotros es que Sea una enana Justamente Bueno enana Si no lo estoy haciendo En un lugar Personativo Estoy Estoy señalando Una característica física No estoy tratando De ningunearla En nada Digo La pasas de un lado Al otro La tiras Estábamos sufriendo Agarrándonos La sacada de los escritorios Porque pensaba Que iba a terminar En la parrilla De luces Perfecto Digo chicos No me gustó Esta vez Perfecto 22 26 Si Graciela Puede decir algo Porque realmente Mire me siento indignado Jefe indignada Realmente Llamar Nunca le dije gordo No me interrumpa Que la señora Casal